¡Buenos días, familia! ¡Feliz lunes! ¡Buenos días, como andamos chavalados! ¡Al puro millón son! ¡Al puro millón son! Giselle Bravos, ahí García Solís, el chino al aire, todo pegadito. De la lengua. La chica Ferrari, todos aquí, happy, happy, happy. ¡Yeah! No, usted lo une, tenemos que echarle y ganar, ¿no? ¡Yup! Oiga, semana del amor. ¿Cuándo es el 14 y el viernes? El miércoles. El miércoles. Dos días, tienes dos días. ¿Qué le daré yo a Carmela, tú? Un Ramón Buchón. ¡Ey, le voy a dar ahí, te encargo, Ferrari! Una cenita bonita. Unas, unas gardenias ahí. Gardenias. Unas gardenias ahí, para de la Carmela, ¿no le gustan las rosas? ¿No? No. ¿Why? ¿Quién sabe, Vali? Carmela está bien rara. ¿Cuáles flores están chidas de regalar que no están rosas? A ver, ¿quién es el? Las lelis están bonitas, a mí me gustan las orquídeas. ¡Eh! ¡Eh, las orquídeas! ¿Cuáles son las...? Orquídeas. ¿Sí? ¿Estás segura? ¿No estás confundida? Que te gustan las orquídeas. ¡Ay, mira! ¡El otro! ¡Qué estúpido! ¡Ey! ¡Ese es a ti! ¡Córtate, Vali! ¡Vendigo el reposo! ¡Homé! ¿No te da vergüenza que te escuchen los de Recursos Humanos? Y el doctor Elan Chapiru, que ya lo tenemos ahí. Exacto, tenemos una aminencia y tú con tus cosas. ¿Cómo estamos, doctor? Feliz de estar con ustedes, mi querido don Cheto. ¡Qué gusto tenerlo también igualmente en este mes del amor! Hoy, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a hablar de algo de salud, doctor, con usted. Porque usted siempre nos da buenos consejos, perronis. Tenemos ahí dos pares de cosas. Podríamos platicar un poquito más de si la fiebre es mala o aquellas cosas para que el corazón no se rompa. No, el corazón. El corazón, porque viene el 14 de febrero. Ahorita me estoy tomando unas vitaminas perronas cardiovascular, vitamins, que compré en la Walmart. Para andar bien, perrón de mi corazón, ¿sí tú? Mira, don Cheto, la realidad y lo importante es que tenemos que saber que el corazón es un músculo. Al momento que lo ejercitamos, lo cuidamos, nos va a durar más. Y muchas veces se nos olvida que no tiene que latir tan rápido cuando estamos estresados. Y tenemos que darle esa fuerza para que aguante y cuidarlo. Y ahora sí que no nos exageremos con muchas cosas que hacemos, que nos pueden dar muchos dolores de cabeza. Sí, doctor. Fíjense que sí. Obviamente nos han dicho que hay cosas que nos perjudican en nuestra salud cardiovascular, como el exceso de grasas, ¿verdad, doctor? Tenemos un par de cosas. Tenemos que ver que los consejos más importantes que vamos a platicar el día de hoy es que tenemos que ver que el corazón necesita oxígeno y nutrición. Y para llegar a eso, tenemos como un tipo de popotes, de cosas que le lleva a eso, que son las arterias. Al momento que nosotros estamos comiendo muchas grasas, cosas ultraprocesadas, cosas fritas, y no estamos ahora sí comiendo nuestra fibra y las cosas importantes que tenemos, se empieza a acumular esa grasa adentro de las arterias, el colesterol. Y al momento que tenemos eso, se pueden llegar a tapar. Y pues si no le llega al corazón esa sangre que necesita para poder funcionar, es ahí cuando tenemos estos infartos y estos problemas, ahora sí, cardiovasculares en el corazón. ¿Cuál sería como que el cuidado más sencillo para nuestra salud cardiovascular, el ejercicio diario, doctor? Es importantísimo, don Cheto. El hecho de movernos y sabiendo que el corazón es un músculo, tenemos que ejercitarlo. Al momento que nosotros hacemos más ejercicio, eso hace que, aparte de sentirnos bien y las ventajas de balance de peso, hace que nuestro corazón se fortalezca. De esa manera, y muy importante para los niños, sería como 60 minutos de ejercicio. No nada más así de, bueno, salió tantito a jugar fútbol. No, no, o sea, que esté sudado, que esté enrojecido, esos cachetitos chapeados. Y lo mismo con lo que es los adultos. Nosotros estamos por lo menos media hora al día. Y mucha gente, don Cheto, y no me va a dejar mentir, está muy difícil muchas veces pensar en el día que, pues, dedicarle media hora a hacer ejercicio. Pero es importante, igual que nos lavamos los dientes, buscar ese tiempito para crear una rutina saludable. Definitivamente eso. Luego sería el cuidar el exceso de comida grasosa, porque el colesterol es lo que nos tapa las arterias, ¿verdad? ¿No tú? Sí, no, es que al momento que nosotros tenemos eso de no nos movemos, estamos todo el día en la oficina y ni siquiera salimos a caminar, estamos comiendo mal, estamos estresados, no estamos durmiendo bien. Todo eso afecta directamente al corazón, empezamos a tener presión arterial alta, nos lleva a la diabetes, y se crean unos ciclos horrendos y se nos va a romper el corazón y no queremos eso. Doctor, hablando del corazón, yo apenas vi una, bueno, se hizo viral de un morro que estaba haciendo un live, y de repente al hacer el live, le empezó a dar un paro cardíaco. Estaba en el bathtub, ¿no? Ajá. Y como que se le empezó a sentir dolor en el pecho y le estaba dando un ataque en el corazón. Mi pregunta es, ¿hay una forma de saber que te viene un ataque? Como para decir, híjole, o no hay forma de detectar que alguien pueda tener un ataque en el corazón, pues un paro cardíaco. Pues el dolor por los síntomas, un dolor insoportable. Pero hay algo de saber. Muy buena pregunta, los síntomas que general, los generales son dolor en el centro, ahora sí en el esternón, en el pecho, y se siente como tuvimos mucha presión. Mucha gente lo describe como si un elefante prácticamente está presionando ahí. Puede haber dolor que se va hacia el hombro. Se puede sentir que la mano izquierda se sienta mucho más dormida, como hormigueo. Podemos empezar a tener escalofríos, problemas para respirar, falta de aire, y son como las cosas más comunes. Pero ojo, para aquellos diabéticos, y sobre todo también para mujeres, estos síntomas no pueden ser, muchas veces no son tan clásicos. O se puede sentir como dolor de panza y otras cositas más. Entonces, si ya tenemos algún problema crónico o estamos preocupados, vale la pena definitivamente checar con su médico. Porque la clave aquí, Chino, es que entre más rápido le regresemos esa sangre al corazón, a la parte que le está faltando. Porque cuando tenemos ese ataque al corazón, quiere decir que alguna de esas arterias está tapada. Entonces, tenemos que destaparla o ayudarla a que pueda otra vez tener sangre en esa parte. ¿Hay algún procedimiento, algo de que si yo siento que me está dando un ataque, o digo, sí, un paro cardíaco, ¿puedo hacer algo yo, como pegarme en el pecho o algo? ¿O no se puede hacer nada? No, hablarle a los 9 y 11. Es que no creo que me dé tiempo de hablar en el teléfono. Lo que voy a terminar diciendo definitivamente, pero muchas veces han tratado de ver si toser, si pegarnos en el pecho, pero es muy raro realmente que eso funcione. Lo que sí funciona es marcar al 911 porque muchas veces tenemos medicamentos para ayudar al corazón. El corazón tiene el músculo y también un marcapasos que hace que la electricidad pase alrededor del músculo y que se siga moviendo. Entonces, muchas veces necesitamos medicamentos para ayudar al corazón que siga bombeando mientras que destapamos esa arteria. Oiga, doctor, pues definitivamente eso nos va a ayudar mucho saber las cosas que nos perjudican. Y ya para cerrar, una última pregunta. ¿El azúcar influye en la salud cardíaca? Don Cheto, la respuesta es sí. Al momento que tenemos la azúcar alta, tenemos con diabetes, tenemos todas estas cosas alrededor de nosotros, también empieza prácticamente a hacer que esas arterias y el corazón, por llamarlo rápidamente, se empiece a quemar. Entonces, lentamente tenemos más problemas del corazón, de la presión arterial y todo esto no nos ayuda en nada. Entonces, prevenir la diabetes es importantísimo. Si tenemos diabetes ya, saber cuál es nuestro nivel de la hemoglobina A1C y también en nuestros niveles de colesterol, porque estas dos nos pueden decir qué tan bien vamos y qué tanta atención tenemos que poner. Está bien, doctor Elan Chapiro. ¿Productos de vitaminas o cosas así que podamos tomar que nos ayuden en nuestra salud cardiovascular? La vitamina de hacer ejercicio, la fuerza de comer un poquito más balanceadamente, el evitar esos refrescos, esas cositas que también, y también algo que está aprobado mínimo para el colesterol son los omegas. Son cosas que vienen muchas veces en pescado, lo que es el salmón, el atún, esas cositas nos pueden ayudar de una manera natural. Ok, el omega 3, entonces, pues, sí, es el que todo está yo tomando, pues, para reforzar mi bien, yo. Bien reforzado, ¿qué onda algo reforzado? Oiga, doctor Elan Chapiro, un abrazo para usted, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y lunes, empezando bien con usted, hablando chido de cosas de la salud, que siempre es importante, y desde este punto de vista de un médico como usted, que siempre es la prevención, la prevención, la prevención. Amén, por eso, y un abrazo a todos los queridos y queridas que están allá afuera. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Gracias, doctor Elan Chapiro, para que lo siga al doctor Elan Chapiro en sus redes sociales, y también en su Instagram, en su canal de YouTube. Señor, doctor Elan Chapiro. Nos despedimos con la gran canción. Con el éxito. Yo ya dije que no le iba a poner, ya vale la Ferrari, cada vez está peor, ¿vale? No, tenemos que, señor, ya es parte de, es más, le puedo decir una cosa, se me puede haber olvidado todo lo que dijo el doctor sobre el corazón, pero la canción no se nos puede poner. Exacto, ¿cómo ves? Es un himno temático. Sí. Bueno, venga, doctor, para usted. La canción número uno, esta del momento, se llama Doctor Papi, dice... Keep it PG-13, please. Doctor Papi, doctor, doctor, papi, doctor, papi, doctor, doctor, papi. Ahí, también ahí. Oh, doctor. Ay, 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 si no fue dolor, si no fue dolor. Sí fue dolor. Nunca más la va a volver a cantar esto, ya dije, nunca más. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Sí, señores, en vivo, ganaron los, este, los, los chis. Correcto. Ha valido que hay que ganar los 49, ¿sí? Según yo, gano Taylor Swift. Ah, y es lo que cae gordo, es su tanta, tanta luz a esa muchacha. Pues les trajo mucho dinero. Sí, y mucha suerte. ¿Por qué les trajo mucho dinero, a ver? Pues su simple presencia les trajo millones de dólares. Sí, la gente, la gente estaba muy pendiente. Usted cree que, o sea, no solamente los fanáticos del fútbol americano, sino la gente en general. Taylor es la cantante con más fans a nivel mundial. Taylor es, ¿sí? Entonces, los, los Swifers, como ella lo dice, Swifties, como ella los dice, estaban muy al pendiente del juego, nomás para ver si ella aparecía un segundo. ¡Oh! Y eso trajo, ratings trajo un montón de cosas. ¿Cómo vieron el, 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 el medio tiempo con Usher? No me desagradó, no. A mí, a mí me parece fue como que... Decente, creo que estuvo decente. Caca de perico, ni hiede, ni huele. ¡Ay, el otro! Al final estuvo chido cuando cantó la de... ¿Era? Sí, al final sí. ¡Ay, sí! Sí, ni hiede, ni huele, ¿verdad? Sí. Eh, al final sí estuvo, empezó flojón. Sí. Sí, cantaba, cantando Usher, ¿verdad? Estaba sudi-sudi. Bueno, pero también, he's like an R&B singer, entonces no todas sus rolas son así. Son así de arriba, ¿verdad? Sí, pues sí. No me parece de los peores, no creo que va a pasar a los anales de las mejores... No, cuando. ...half times de la historia. Ya. E insisto, la gente que le gusta el half time está más al pendiente de Taylor Swift que de Usher. Oh, pues está bien, yo vi de ahí me partí y luego ya después dije, ay, yo tengo re cierto que hacer y yo aquí con el extraído con la tele. Ay, señor, usted duró como tres horas, ¿no? Tres horas, ¿no? Hora no, duró como cuatro horas, güey. Como de tres a ocho. Tiempo extra. De tres a ocho duró esa madre. Sí, eso es lo que a mí me choca, iba a decir otra palabra, pero es lo que me choca del fútbol americano. Que, güey, se puede alargar horas y tú ahí como, güey. Mismo que el béisbol, así es la dinámica en Estados Unidos. Sí, pues es que son, depende de la entrada. Puede durar poco, puede durar mucho. El primer tiempo puede durar poco. O a veces el fútbol también. O sea, tiene una duración de un cierto tiempo. De dos horas. No, pues en los cuartos. ¿Qué son? 15 minutos. 15 minutos. Pero es 15 minutos, se pueden convertir en una hora, güey. That's what I'm saying. Un juego estándar de americanos, dos horas. Allá, que parando a Cuyá. Este, ya existe toda la cosa, pues. Ah, ya la tenía a los 49 y sé, son... No, 49 jugó bien, la verdad no estuvo mal. Sí, pero no pesaron por todo. Es Mahomes, señor. El que sí me cayó gordo fue el novio de la... ¿De la Taylor? De la Taylor, ¿cómo se llama? Travis Kelsey. Ajá. Ay, que le fue a reclamar porque no lo metieron en la jugada donde saltaron el juego, porque queriéndose hacer como la estrella. Sí, pero si a esas vamos, también hubo una jugada en el primer cuarto, creo, en el segundo cuarto, donde Mahomes a huevos se la tiró al Kelsey teniendo al otro vato allí. Sí, yo que no sé nada de fútbol americano, siempre he visto que el Mahomes se la tira más al Kelsey que a los otros receptores. Pues lo que pasa es que es su favorito. A huevos. Tenemos a los receptores de Kansas City, son novatos, su primer receptor es novato, por eso siempre fue el problema de toda la temporada con, yo se lo había dicho, con Mahomes, de que con sus receptores no se entendía. ¿Y cuántos goles metieron o qué? No, cuál. Lo cual, 23, 23, 23... No, cuál, está diciendo que le goles, señor. Sí, pues, pero ella quiere decir, pues, este... Touchdown. Touchdown. Puntos, pues, de touchdown. Mira la cara de... Esa cara la quedó. Yo, la verdad, no lo vi. La perro. No, y nomás repetí el halftime y yo es como... 25, 22. Dicen que Lusher bailó, dice el dueñito nuestro compa colombiano, y dice, a mí me gustó más como bailó que como cantó. Y estaba sudando como puerco en carnicería, ¿eh? Estaba cantando, estaba cantando. Ahora, ¿vieron la muchacha? No sé si conocen a Alicia Keys, con la que salió. Ah, pues, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevos? A Lusher se acaba de casar no hace mucho, entonces, recién casado. La Alicia Keys está bien casada. Y en ese momento, cuando le dio su arrimón de... ¿De vas a Querétaro? De vas a Querétaro, estuvo medio raro, ¿no? Ay, del baile. No, era, era partida. Es como si nosotros salimos en un bailable de la secundaria y nos toca abrazarnos y así. Pues, ni modo, hija. Ay, ¿cómo que ni modo? Estamos actuando para el mundo. No, Carmela no le va a gustar eso. No le va a gustar, pero ella sabe que se casó con un artista y que ni modo. Ay, ahora resulta con un artista. Se casó con un artista, pero con H, ¿por qué? ¿Por qué? Como arte. No, tú estuvo bien. Bueno, felicidades a los que le van a los que se cansa así. ¿Usted está contento con el resultado? No. Le van y le viene. Yo le voy a los 49. Es que ya ganó mucho los de Kansas City. Sí, es. Ya ganaron, rete bien mucho, me. Su cuarto trofeo. También los de San Francisco tienen cuatro, ¿no? No, San Francisco también. Superboles. No, más que posible. Yo me acuerdo de los 90, era la mera vena, compa, los 49. Pues sí, así como también tuvo su tiempo Nueva Inglaterra. Los Broncos de Denver también se tuvieron un tiempo muy bueno. Bueno, así estuvo la cosa, Vale. Pues ahí comí, me comí mi pandita express, ¿verdad? Pues ya que... ¿Le llevé carne? Sí, pues, pero hubo una situación ahí en el hogar y no siempre no hice la carne hasta hoy. Ay, ¿cómo? Me hace levantarme a las 8 de la mañana porque la quería temprano. No, pues luego hubo un cambio, un cambio de planes allí que no se... ¿Por parte de quién? Lo que pasa es que te voy a decir la verdad. Ajá. Todo el mundo se fue, nomás nos quedamos yo y Brian. Entonces dije, ¿cómo que se van a ir? No, que vamos a ir quién sabe dónde y güeyes. Y entonces dije, yo no voy a hacer la carne, nomás para ir para Brian. Bueno, eso sí es cierto. Buen punto. Entonces, como se fueron de, no de emergencia, pero de último momento, no fue emergencia, fue gusto. Sí. Pues me quedé abanicando yo, nomás yo y Brian. Digo, yo y encarnación. Y dije, no, mejor un pandazo express o qué. Sí, le dije, tomo, dije, era comprar todo para mañana y voy a comprar para cilantro y cosas así, pues, ¿verdad? De la tienda. Y ya le dije, te voy a llevar un pandazo, ¿qué querés? No, pues ahora echó puro chamín y doble oran chiqui. Le dije, yo también. Toma. Y voy a agarrar un grande oran chiqui aparte y para mí y para ti. O sea... Vámonos, compa. ¿Tres porciones? Tres porciones para cada uno de oran chiqui. ¿Por qué tres porciones? Agarré mi botella de ciriracha, que se bañó el chamín. Al rato que usted esté malo o malo de salud, no nos diga. Mira, bien perro que estuvo mi domingazo allí. No, tú. Pero hoy voy a hacer el chiqui ni la mí. Hoy porque va a estar toda la raza allí. Bueno, ¿qué más? Ay, no, viejo. ¿Y tú quién eres? Ay, señor, ¿cómo que quién soy? Ya viniste, ya de Colombo, Michoacán, ¿dónde andabas? Ay, no, estaba en Lanzarote. Qué bonito. Qué bonita isla. Es uno de los lugares más bonitos que he ido en mi vida. Este pehuají, hay una perra parcela allí, tierras negras, guayas, hay. No, 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 usted no tiene ni idea. Tiene más de 32 volcanes, es una hermosura, hermosura. Parece que andás allá atrás, por Jacón, allá en las parcelas. No, claro que no. Esa foto era como en Jacón, allá en las parcelas, allá atrás. No, dije, métala para las parcelas. No, claro. A ver si hay parcelas de barbecho, qué güey. Ay, Mari, está padrísimo, ¿no? Me la pasé muy bien. Para mí que era la presa allí, una presa aquí, cerca de... ¿Michuacán? No. ¡Lanzarote! ¡Ay, ay, ay! Bien bonito. Aparte estaban diciendo que habías ido con un viejito. ¿Quién te tomaba las fotos? Mis tres amigos con los que fui. Amigos de hace 20 años más, de 25 años. Todos. Cochineras. ¿Por qué cochineras? No, porque... ¿Usted no tiene amistades? Está operando por eso, por ser su cochinera. No, bueno, yo no hago cochinerazo con mis amigos. Bueno, ¿quién sabe? No. Ay, no puede ser esto. ¿Qué hay de cierto que se oían ciertos ruidos atrás de una cerca allí? No se oían. No, no. ¿Qué hay de cierto que dijiste como en Las Vegas? Lo que pasa en España. ¿Lo que pasa en Lanzarote? Se queda en Lanzarote. No, chico, yo no soy como tú con tus amigas. Bueno, bienvenidos ahí. Te extrañamos bien mucho, ¿vale? Gracias, señor. No se emocione mucho porque mañana no voy a venir. No te preocupes. No, no pasa nada. No, mañana operan a la piñaladañita. ¿Es que lo operan? ¿De qué? ¿Le van a estripar los celos? ¿Se acuerda que le dije que tiene un hueso que le está obstruyendo el oído? ¿El oído? ¿No oí bien? Entonces, le pusieron aparatos y en uno no oía a pesar de los aparatos y le hicieron estudios y es porque tiene un hueso que le está obstruyendo y se lo tienen que quitar y casualmente le dieron para mañana la operación y no puede, desde hoy no puede ni comer nada. ¿Y eso en qué te afecta a ti? Pero ayer... Que soy su marido, que tengo que ir con él. Hay que estar allí. Yo sí voy con mi marido. Yo como tú te dejas a la güera cuando va. A la güera cuando va al doctor, yo sí voy con Carmen al doctor. Ah, pretextos para no ir a tu casa. No. A Carmen le ponen cada mes una intravenosa para la... Mira, tú vas al trabajo cuando no tienes ni que ir con tal de no estar en tu casa. Correcto. Sí, Carmen ya la pone una intravenosa cada mes por lo de la... Ya nos corrieron. El tipo de... ¿Cómo se llama? De artistos que tiene a muy feo. Sí. Y ahí estoy yo al pie agarrándole su mano. Esto se llamó ventilando nuestros problemas maritales. Claro. Bueno, ahorita regresamos así a con show, ¿eh? Sí, señores. Buenos días. Oye, ¿ya casi es 14 de febrero tú? Ya. Válgame los dulces. ¿Qué le va a dar a la Carmela? No, pues su ramito de violeta, tin, 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 tin. Ahora le voy a decir a la Ferrara que me haga un ramo allí, perrón. ¿Un ramo buchón? No, no, de unos 30 varos allí, güey. Ay, qué le pasa. Aquí nomás es Día de la Morda, ¿verdad? En México es Día de la Morda. 30 dólares ya no es nada, señor. ¿No? No, ya no. Eso le cuestan las de 12 ahí en la... Pero la Ferrara es amiga. No, 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 no. O sea, va a echarle ahí unas dosis rosas allí para cantarle la de dosis rosas. ¿Quién canta dosis rosas? Son dosis. Ay, rosas, ¿qué hablarán? Es Lorenzo Antonio, ¿no? Lorenzo Antonio. Lorenzo Antonio. Oye, Ferrari, ¿cuánto cuesta así un ramo así perrón ahorita en la semana de 14 de febrero? ¿Un buchón? Un buchón así, bueno. O sea, mínimo una docena para arriba. Un 300. No. No, un buchón así de como de 50 rosas, como 190, 200. En Semana de Amor y la Pistad, ¿y normalmente? No, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. ¿Pero y en Semana del Amor no le suben? Sí. ¿Cuánto? Como unos, ¿qué? Dos, treinta, maybe 230. Ahí te va. 50 dólares. Yo fui a la Costco, por lo regular, las rosas, el 24, las dos docenas, está a 18 dólares. Ahorita que fui, 34 dólares. Claro. Casi el doble, el doble, el doble, pero es que también les hay, les dan más cara a las flores. Ya, por temporada alta como todo. Por temporada alta. Pues ahí les regalan una plantita y yo me... O sea, Carmela, toma y cuando la planta muera, nuestro amor morirá. Ay, qué gacho. Y al segundo día, ya la atufada la güera. Exacto. Ya la atufada, ¿verdad? Es que las tiendas duran re mucho y en la casa no duran nada las plantas. Correcto. Ya como que era. Pues ahí viene el día 14 de febrero, ¿verdad? Mira, ¿qué le vas a dar a la güera, Chino? Dolores de cabeza, como siempre. No, no tengo ni idea. No, es que... Para Chino es día de hacer el amor con la amistad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, my God! Día de hacer el amor con la amistad. Está buena esa. Correcto. Está buena esa, Vali, como quiera que sea. Este... Es que no soy de comprar porque es 14 de febrero. Ay, eso dicen los que no tienen dinero. No, 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 tienen los piojos, los piojos. Así que hay que festejar todo el año. ¿Por qué un día? Ay, no. No, yo no. Eso no pasa con una mujer. Por más de que una mujer diga, no, no importa que no me... Dale, pa' que ella compre algo. Dale sus 300. Ay, no, pero ¿para qué le da dinero? Que le dé un detalle. A mí se me hace súper básico nomás dar dinero no le pusiste... Usted platica con la china y está bien cocohuachada. Ya le dijeron que las bodas no deberían de ser, que las fechas no deberían de seguirse, que eso lo está haciendo una petona para marketing. ¿Así? Sí, no, no. A ver, no. Yo respeto a cada quien, nomás no es mi forma de pensar. No tiene que ser 14 de febrero para comprarte lo que quieres. ¿Cuánto le hice flores a la güera? Hace como unas dos semanas, yo creo. Ay, el otro. Yo mismo las tiré porque ya estaban todas pachichis. Ah, bien. Así es la culpota, güey, que trae. Exacto. No, qué bonito, qué bonito. ¿Dónde las compraste? ¿Te quedaron de lista caro? ¿Qué güeyes? Más o menos. De una orden cancelada. No, sí, hay que darle algo allí. Yo nomás ahí a lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué? Y siempre lo he peleado y cada año a la misma cantaleta. ¿Qué? Es que, es que, ay, mujer, es que el 14 de febrero nomás es de allá para allá. No, no está chido eso, no está chido. También es de allá para acá. También de él dio un perro chocolate. Ay, aunque se haya hiervado. Sí. Al rato han levantado una espuma blanca. ¿Por qué? Me hiervé con un chocolate y quería algo. Sí, debe ser mutuo. Tiene que ser mutuo. Yo sí le voy a traer algo. ¿Por qué? A usted. A mí no me traigas. Porque el 14 de febrero en México es Día del Amor y la Amistad. Eso sí. Sí, aquí nomás es puro para amor, ¿verdad? Sí. Sí. Valentines Day nomás. Más para el Valentín, sí. Pero como yo tengo amor a la mexicana. ¿Alguno? Amor a la mexicana. El cuerpo y uno está en la espira. Un regalito allí, calcetincitos. Yo le voy a llegar y le voy a decir, Don Chito, ¿do you want to be my Valentine? Ay, yes, I do. ¿Cuál es el regalo que voy a agarrar? Uy, pues ya cuando lo enseñes digo, yes, I do. Ok. Como quiera que sea. Bueno, ya tú tienes Valentín, ¿tá? Ya, ya, ya. Ya, sí tienes. Sí tienes. Sí tienes. Pedro Valentín. No, no tengo. Carlos, sí tienes. La risa te revela. No, no tengo. Mira, lo menso, los novios y el dinero no se pueden ocultar. Y el embarazo. Y el embarazo. Exacto. Me está diciendo menso. Y embarazada. Lo menso. Lo menso. El embarazo. El dinero y el tener novio no se pueden ocultar. Y tú traes a Valentín. No, no. Tú traes un Valentín. Es un perro. ¿Por qué estás llorando, bro? Es más, traes dos Valentines ahí. No, no. No, no. Traes dos. Don Cheto, al aire. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es Noticet. Sí, señores. Buenos días. 12 de febrero. Bienvenidos a Noticet con todo el equipo completo. Desde los controles con la chica Ferrari. Guanga, guanga. Presente. El gran regreso desde que andaba en España. Allá, Zahid García Solís. Presente, señor. Giselle Bravo. El chino al aire. Presente. El equipo completo. Estamos aquí ya. Todo pegadito. ¿Listos para llevarle la noticia donde quiera que se encuentre Allende y las fronteras? Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Está listo usted para informar? Sí. Sí, estamos listos para informarnos. Gracias, Giselle. La gente en su casa está diciendo, sí, 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 estamos listos para informarnos. De hecho, van alejando ahí en el trailer. Sí, estamos listos. Sí, estamos. Informime. Informime. No. Informeme. Informeme. No, mime, no. No. Informeme. Sí, es lo que voy a hacer. Informeme. Señores, bienvenidos a Notiche. No te extrañó, Nidin's ahí. Qué triste tu vida. Mucha gente me escribió. Nidin, perra, nunca Nidin te extrañó. Mucha gente me escribió. Das igual que cuando el chino falta. Nidin, Nidin lo extraña. A mí mucha gente me escribió que me extraña. Muchos, muchos. Muchos. Tu pirañita. Muchos. No, no. Muchos radioescuchas. A ver, manda foto. A ver, video alrededor. De hecho, los radioescuchas me están diciendo, ve, el cochinero que traen. No, así. No, al contrario. Con el cochinero. Cuando, güey. Si vieras tú que esto fluyó tan bonito. Yo tengo otros datos. No, don Cheto andaba más feliz que nada. Pero yo tengo otros datos. Pero ya nomás llegasteis tú y toda la semana invitados. Correcto. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche. Agárrense, porque voy a ser una deportadera. Dijo Donald Trump. También. Dicen que en Denver, Colorado, está al borde de crisis por los inmigrantes. Les tengo todos los detalles. Además. Hablando de eso, Canadá dice lo mismo. Aumentó el flujo de inmigrantes que quieren cruzar de Canadá a Estados Unidos. Dándole toda la vuelta. También. Balacera en una iglesia en Houston. Le tengo los detalles. O lo que se sabe hasta ahorita. Ya lo abatieron al tirador, ¿verdad? Una señora. Ay, hijo de latina. Qué fuerte hubo eso, hombre. Oye, ¿les está funcionando la aplicación de Starbucks? No, a mí no. A mí sí. ¿De qué? Ay, perdón. De Starbucks. Ah, de Starbucks. Vale, yo me había asustado. En los deportes, el señor Agapito Padilla estuvo presente en el Super Bowl número, ¿qué era? ¿58? Estuvo presente desde su casa. Estuvo presente, cerquita allí desde su casa. Tiene detalles. También en los espectáculos. ¡Cara tiene el Estadio Azteca! ¡Muchos famosos en el Super Bowl! ¿No vas a hablar de los comerciales? ¿Cuál fue el más chido? ¿Por qué se me está escapando? Porque ya no voy a decir nada, ¿vale? ¡Y en los espectáculos! Opinión impopular. En el medio tiempo del Super Bowl, las mujeres lo hacen mejor. Javi sorprende en uno de los siete sold-outs de Karol G en México y ratifican hijos de Jenny Rivera demanda contra su abuelo en juzgado. En su cara le dijeron, no nos vamos a dejar. Le tengo todos los detalles. Comenzamos. Esto. 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 Esto es Notiches. Buenos días, señor. Entonces, sí, va con toda la demanda. Ahí estuvieron todos los hijos de Jenny para iniciar la demanda el viernes. ¿Mándalo de qué? Ya se sacó el billete. Ahorita, ahorita vamos a ver qué onda pues aquí. Ahorita vamos, ahorita que nos diga aguántate a las carnitas que los cueritos salen primero. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar ahorita de Donald Trump que dice que va a ser una deportadera, ¿vale? Ay, Diosito santo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspirante obviamente a la Casa Blanca, celebró el día sábado el hundimiento, así dijo él, el hundimiento del proyecto de ley que buscaba abordar la crisis migratoria en la frontera con México. Y prometió, ojo aquí, que de ser elegido va a realizar unas deportaciones masivas que le va a llamar Operation Deportation, empezando el primer día de su cargo. Wow. Operation Deportation. Así tuvo la cosa, ¿vale? En este lugar donde se encontraba, dijo las siguientes palabras. No olvidemos que esta semana también tuvimos otra gran victoria. Que debí celebrar cada uno de los... ¿Por qué habla así? No importa. A gusto estaba. Que debe uno celebrar cada uno de los conservadores. Aplastamos el desastroso proyecto de ley de la frontera abierta del corrupto Joe Biden. Así dijo Donald Trump en este mitin en Carolina del Sur. Todo el grupo hizo un gran trabajo en el Congreso. Los aplastamos. Bajo presión de Trump, que quiere explotar la inmigración percibida como una debilidad de Biden, los legisladores republicanos parecen decididos a frenar cualquier forma o manguen reforma fronteriza hasta las elecciones de noviembre. Trump declaró el sábado que deportar inmigrantes será una de sus primeras tareas. Lo dijo de esta manera, con estas palabras. El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. E iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra acción. Así dijo, ¿vale? Así estuvo la cosa. ¿Hay que asustarnos? Es la gran pregunta. Donald Trump dice que va a haber una deportadera. Reportando para Notiche, el propio Don Cheto, desde aquí, de las afueras de la Casa Blanca. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues en más temas de inmigración, miles de ellos, inmigrantes indocumentados, perdón, que han llegado a Denver, Colorado, en el último año, pues están haciendo colapsar los refugios y las ayudas humanitarias para atender sus necesidades. Mientras la municipalidad pide ayuda al gobierno federal, autoridades locales y también activistas para que los ayuden a llevarles abrigo y comida a los solicitantes de asilo. Cabe mencionar que ninguna ciudad de Estados Unidos estaba preparada para recibir a tantos inmigrantes en tan corto tiempo, pues bajo un sistema que no estaba más que roto, viejón. Esta situación comenzó desde mayo del año pasado, cuando ya sabemos que el gobernador empezó a bandar inmigrantes tanto en Nueva York, Quirinos y Colorado. Ahora, ¿qué es lo que se sabe, viejón? Que muchos de ellos en estos momentos están optando por estar afuera de los supermercados pidiendo ayuda, pero dicen que están viviendo también muchos bajo los puentes en tiendas de campaña y están pasando bajo temperaturas de los 20 grados Fahrenheit y con niños. En Colorado. En Colorado, dicen que hay una acumulación de más de 3 millones de casos en la Corte de Inmigración y estos procesos van a demorar más de 3 años en ser atendidos. ¿Y qué va a pasar mientras en esos 3 años? Es lo que dice la gente. Hijo de la tienda. Dicen que llegaron 40 mil inmigrantes tan solo en el 2023. Pues ahí te va una junta con pegada, Giselle Bravo. Ajá. Porque ahorita Canadá también anda preocupadones, porque el flujo de inmigrantes de Canadá a Estados Unidos ha aumentado y ahorita está muy frío por allá. Sí, señores. Hay gente que se está refugiando ya cerca de la frontera, esperando un momento, un huequito, una oportunidad para brincar si Estados Unidos vale. Es una escena muy común ahorita ver cientos de personas en la frontera canadiense intentando entrar a territorio estadounidense. Los inmigrantes han abrumado la frontera sur en cantidad y récord. Una ola creciente está intentando una ruta alternativa hacia Estados Unidos, que es a través de la frontera canadiense, ya que está menos fortificada y es mucho, pero mucho más amplia que la mexicana. Pero la bronca para llegar es que tienes que pedir primero visa para llegar a Canadá y luego ya de Canadá. Pero ahí te va. La India, México y Venezuela, es muy fácil que le den la visa a Canadá, por eso son la mayoría de los inmigrantes de esos países los que están diciendo ya estamos aquí, ya nos brincamos ahí a la sorda. Y vámonos, derecho, vale. Las condiciones peligrosas han llevado a repetidas rescates de inmigrantes que quedan varados en bosques oscuros o deben ser tratados por hipotermia. Imagínate, vale, como quiera que sea. Lugares como México, India y Venezuela, como les dije, tienen recursos necesarios y han estado volando a Canadá aprovechando estos cruces fronterizos que algunos no tienen ni muro. O vaya, ven que han dicho que la frontera con Canadá parece inmol. Sí, como si nada pasas, ¿verdad? Pues es que nunca había habido el riesgo de que el canadiense quisiera venir a Estados Unidos. Estos cruces de inmigrantes de Canadá a Estados Unidos han aumentado más del 41% respecto al año 2022. Algunos de ellos se presentaron en los puertos de entrada para solicitar asilo y algunos se han cruzado, no buscaron el asilo. De una vez dijeron, es más fácil, mejor aventarnos hacia la Brabota y cruzar por ahí. Hasta ahorita, más de 12.200 personas han sido detenidas. Nomás para que se den un quemón. Este fenómeno ha transformado el área fronteriza de 475 kilómetros a lo largo del norte de Nueva York, Vermont y New Hampshire en un punto caliente de inmigración. Alrededor del 70% de los cruces ilegales de 2023 ocurrieron en este tramo conocido como el Sector Swanton o Swanton Sector. Fíjate nomás, 475 kilómetros de frontera por donde quiera se les meten para llegar a Nueva York, a Vermont o a New Hampshire. Así está la cosa. ¿New Hampshire? New Hampshire es como New Hampshire, sí. Es el mismo, de hecho es el mismo. Pero es New Hampshire. Sí, pues, pero yo lo pronuncio como inglés de Inglaterra, tú lo pronuncias como inglés americano. A ver, ¿cómo se dice tú? Hampshire. New Hampshire. ¿A ti qué? ¿Tú qué? ¿Has vivido en Inglaterra? Sí he vivido en Inglaterra. ¿Y acuerdas en Sussex? ¿Tú has vivido en Inglaterra? Sí, sí he vivido. Bueno, pero yo soy de otro lado, para acá, yendo acá a Inglaterra, pero yendo acá para rumbo a los Reyes. ¿Cuál es Reyes? Eso es en Michoacán. En Inglaterra no hay Reyes. No hay en Michoacán, güey. Acá, o sea, tú viste en Inglaterra, pero tú hubieras pegado a la barca. No. Tú viste acá para acá, para el lado de los Reyes, para estos lados, Tinguindín, estos lados. Eso es Michoacán, señor, no es Inglaterra. Bueno, pues, la noticia no es esa, fíjate, es que hay muchos inmigrantes que están brincando para acá. Adelante, chino, vamos contigo, hijo. Gracias, señor, al regresar. Vamos a hablar de la balacera en una iglesia en Houston. Houston, le tenemos los detalles al regresar. A ver, espérate, 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 espérate. Te voy a regañar, te voy a regañar. Yo pedí antes de irme, además, que le dividiríamos dos y dos. ¿Por qué no se ha seguido mi indicación? No, ahorita platicamos de eso. Uy, muchas cosas que has dicho tú no se han hecho muy bien. Sí, te voy a regañar. Bueno, ¿por qué, güeyes? Porque, ¿por qué estás diciendo tu teaser con una sonrisa en los labios? Vas a hablar de una balacera. Al regresar, voy a hablar de una balacera que hubo allá en Texas. No, ponle a los que van las noticias y ponle en la enjundia. ¿Sí o no, señor productor? Seriedad. Ay, señor. Este señor es un caso perdido. Si está así como al regresar, te voy a decirle la balacera que hubo muertos. No, pues, vale. Dale tu enjundia necesaria. Vende la noticia bien. Al regresar. Y que se ponga a rezar. Póngase a rezar, por favor. Porque hay balaceras. Y esta fue en una iglesia en Houston. Le cuento los detalles al regresar. Ándale. Que te cuesta. Que te cuesta. Regresamos. Ahora sí ponle su cancioncita aquí a la niña. Vamos de regreso, señor, en la noticia estelar de la mañana. Con el estelar del noticiero, el chino. Adelante. Ay, claro que no es el estelar. Ni es la noticia estelar. Claro que no. A ti que te quita inflarle el lego tantito. Porque eso le perjudica. Cuando tú le inflas el lego a alguien, el tuyo se desinfla. No. Cuando le inflas el lego a alguien, conviertes esto en un monstruo. Ve a este. Ya en lo que se convirtió por su culpa. No. Adelante, China, Conde. Vamos a hablar del día de ayer. Una balacera en Lakewood Church. En lo que es en Houston, Texas. El atacante, una mujer de 30 o 35 años de edad. Todavía no se revela su edad. No han dicho nada. Un día después de la balacera que dejó solamente, obviamente, al atacante muerta y a un niño de 5 años en condiciones críticas y a un hombre con un balazo en la cadera. Se vive una tensa calma en las inmediaciones de Lakewood Church. La comunidad de Houston está en espera de que se revelen más detalles de la investigación sobre lo ocurrido. Solo se sabe que alrededor de las 2 de la tarde del día de ayer, una mujer entró con un rifle. Lo llevaba obviamente camuflajeado o en un abrigo. Y una mochila acompañada de un niño de 5 años de edad. No manches. Sacó el rifle, empezó a disparar. Solamente hirió a un hombre en la cadera. Se dice que también por el arma todavía no está claro si con la mujer le disparó al niño menor de 5 años, el cual ella traía. O la buena noticia o lo que salvó de que no fuera una masacre es que dos policías que estaban ahí o que estaban retirados son los que servían como seguridad. Venían armados y fueron los que ahora sí que al ver que ella empezó a disparar la batieron. Y desafortunadamente pues ella perdió la vida. O sea, no se sabe más. Solamente lo único que era en el momento que estaba muriendo decía que hablaba de que traía explosivos. Revisaron su ropa, revisaron todo alrededor, no encontraron nada. Ahorita lo único que se sabe es de que confirmaron ya una vivienda que se presume pertenece a ella. Pero todavía no han dicho nada, todavía no han dicho nombres, no sabe. ¿Encontraron algo o los motivos? No se sabe los motivos por los cuales actuó esa señora que entró ahí con esta arma de fuego a disparar hacia lo puro loco. Lo único que están esperando es de que el niño de 5 años pueda sobrevivir, está en estado crítico. Se recupere. Se recupere. Está en el Texas Children's Hospital Medical Center. Y bueno, es lo único que sabe hasta ahorita. Señora, yo dicen los expertos, yo oí una opinión que decían que no pasó mayores porque la señora no sabía usar muy bien el arma. No que calla, o sea, no era. Sí, no era experta. No era la matralladora, la metralladora. O sea, era un rifle. ¿Pero en qué momento te llevas hasta un niño de hacer tus atrasos? Como esas dagas feas, ¿verdad? A lo mejor lo hicieron como para despistar. Es lo que están esperando, a ver qué, por qué lo hizo, cuáles fueron los motivos. Gracias, mi querido. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo aquí con el chino, que también él está pues en un desarrollo. En desarrollo. Ya, como que la regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla. Todo lo relacionado con el Super Bowl, señores. Ganaron los chis de Kansas City. Ah, yo quería que ganara los 49. Regresamos con Tito Padilla. Desipineo para el mundo. Él se apasiona tanto con lo que dice, que a veces no se le entiende. Los deportes con Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Señores, Agapito Padilla, Deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, vámonos directamente a lo que está en el momento, Don Cheto. Lo que fue el Super Bowl el día de ayer acá en Las Vegas, Nevada. Fue un partido, para mi punto de vista, con muchos sentimientos encontrados. Digo, en mi parte muy personal, cuando pensé que sí se podía lograr, viene en los tiempos extras y Mahomes. Es peligroso. Con este, un minuto, menos de un minuto. Imagínense, con tres, cuatro minutos, él lo voy de en sus manos. Desde que lo agarró, dije, acabamos de valer. Y así salió. ¿Por qué? Porque pues se gana, se lleva su tercer anillo. Ya es una dinastía, para mi punto de vista, lo que son los jefes de Kansas City. Seis veces en las finales de conferencia. Tres a Super Bowl ya, o sea, veintisiete, veintiocho años tiene Mahomes, Don Cheto. Está arrasando con todo. Mucha experiencia para lo que hizo Rudy el día de ayer. Mi respeto para el muchacho, el chamaco, veintidós años. No se le miró ningún, y lo pongo así. Miedo, estuvo a la altura, estuvo con el temple. Pero pues la verdad, se enfrentaba un monstruo, la verdad, Don Cheto. No, pues muy bien, el morrillo empezó a reto a amar. Y lo ves tan jovencito ahí. Y todavía dijo, no, si no ganamos fue por mi culpa, dijo él. Sí, todavía. Yo también pienso que estuvo bien. O sea, él hizo lo que tenía que hacer los cuarentenares. Pero es que la defensiva de Kansas City está muy bien. Siempre fue el fuerte de ellos para todos. Lo mal nos ha gastado medio tiempo. Pero pues ganaron ahí. Ni modo, titupadilla. Ay, lo que sí, pues hay la imagen de amor ahí entre Taylor Swift y este muchacho. Travis Kelsey. Travis Kelsey. Sí, muchos esperaban, no, Cheto, que le hicieran matrimonio ahí. Es más, era una apuesta. Sí. ¿Para qué, güey? ¿Por qué, pa' qué, güey? Ay, no está chido que te lo pidan así. ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo no? No, Giselle. Como propresión. Como propresión. Y además, todavía no tienen tiempo suficiente para pedir matrimonio. No, espérame, 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 Giselle. Si tuvieran, voy a quitarlo de ahí. Si no tiene mucho tiempo, se están con los, está bien. No hay problema. Pero si tuvieran el tiempo necesario, el tiempo justo, el amor, imagínate pedirte matrimonio donde todo el mundo te está mirando. O sea, te están mirando casi 8 millones o 10 millones de personas en México, 140 millones de personas en Estados Unidos, no sé cuánto alrededor del mundo, y que te pidiera matrimonio tu amor eterno, ¿a poco no te sería chido? No sé, yo pienso que a mí me gusta algo más. No sé si sea su amor eterno, no sabemos si sea su amor eterno, hombre. ¿Cómo que es más? Yo siento que por eso está más chido la intimidad de tener con esa persona, no que te esté viendo todo el mundo ahí. Pues, ¿cómo hace intimidad? Tienes razón, yo estoy de acuerdo con Giselle. Porque es un artista, güey, que todo el tiempo tiene gente arriba de ella, entonces me supongo que para algo tan especial va a querer lo contrario. Tienes razón. Yo no, yo, 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 yo pienso que sería chido que se lo hubiera dado un anillo. ¿Qué vato que dice? ¿Debiera pedir un matrimonio o una chicotota más? Sí, sí, te estaba tratando de salvar, ¿eh? Vamos a ver otras cosas. Un detecito, Rolito, un detecito. Un detecito. Bueno, en fin, ya vuelve el marcador final, el tiempo número 22 a 25 se lo lleva el Super 158, la dinastía, la dinastía de los jefes de Kansas City. Bueno, cambiando de loboide, vámonos al esférico, porque también la fecha número 6 del fútbol americano arrancó el pasado viernes. Mazatlán, sí, aunque ustedes no lo crean, escucha bien, los cañoneros de Mazatlán le ganan dos goles por cero al Atlas. Tijuana y Querétaro empatan uno a uno el pasado viernes, el día sábado de Caxa y Toluca empataron a tres goles. Chivas Rayadas del Guadalajara sigue ganando, un cierto dos goles por uno ante Juárez. León cae en casa ante el América, uno por cero. Cruz Azul también, extra, extra, sigue ganando tres por cero, al menos el San Luis. Monterrey, tres goles por dos, le gana el Pachuca. Santos cae en casa ante los Tigres, de los Tigres que siguen ganando, siguen goleando, le siguen haciendo todas bien, tres por cero. Le gana Tigres a Santos en su casa. Y el día de ayer, Pumas, tres goles por cero, le gana al Puebla. ¿Cómo fueron los primeros ocho después de estas jornadas? Bueno, pues los primeros ocho serían, en primer lugar, Monterrey, Águilas del América, segundo, tercero, Tigres, cuarto, Cruz Azul, quinto, Pachuca, sexto, Pumas, séptimo, Chivas y octavo, el Necaxa. Aquí está la tabla general después de seis jornadas. ¿Qué le parece? Mucho tres, sí, hubo mucho tres. Ese era el empate a 3-3 Necaxa Toluca, el 3-2 de Pachuca Monterrey, el 3-0 de Santos Tigres, el 3-0 de Puebla Pumas y el 3-0 de San Luis Cruz Azul. O sea, hubo mucho tres ahí en esta jornada, Tito. No, yo estoy muy, muy goleadora, buen punto, bastantes goles en esta jornada. Algunos se están despegando de la tabla. Digo, allá en el Fuego Mexicano, mis propias palabras pueden decir que no. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho el chino, a veces en ocasiones vas casi en el penúltimo lugar y con dos o tres partidos ganados al hilo, casi te montas a la aguilla, pero están jugando bien. Ahora sí, ahora sí, dice que los grandes, los cuatro grandes están jugando y están también en la tabla general en los primeros lugares. Así que ahí están dando con todo estos, dice que cuatro grandes. ¿Qué le parece, don Chep? Tito Padilla, así está la cosa. ¿Tienes alguno, algo más o ahí nos ven mañana? Ya nos vemos mañana, don Chep. Ya con esto me voy a refugiar porque... Me estaban diciendo que si era comparable el fútbol americano, el Super Tazón o el Super Bowl con la final del Mundial. Yo les estaba diciendo que no, incluso en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en algunos momentos somos como 104 millones de personas, 104.4. Un, la final del mundo, la ven 4 billones de personas. O sea, todo es muy, muy, muy grande. El fútbol es a nivel mundial. El americano es muy, es muy americano. Muy americano. En México lo ven mucho. En México lo miramos 7 millones de personas, en México. Sí, sí, lo ven mucho. Pero en la final del fútbol americano. No, no, es otro. No, lo ven millones. Los que no vemos fútbol americano, no lo vemos. En la final. Gracias, Gapito. ¿Cuáles son tus redes sociales? Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en espacio. Yo soy Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también. En Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy y me borrame. ¿Por qué me desaparece? ¿Quién digo? ¡Fugar, Deportes! Tito Padilla. Estamos contigo, Saíd Coragis García. Bienvenido aquí al programa, hijo. Extrañábamos tu mulencia. Todo anda. Siempre andan mulos últimamente. Siempre andan mulos. A ti como que el matrimonio te sentó al contrario. Andas más mulos antes. Cuando era soltero andaba re de buenas. Ahora sístis mulo. Yo no asisto mulo. Mira, él mataba calabaza. Usted me pone de malas. Es lo que me doy cuenta. Porque yo llevaba, usted y el chino me ponen de malas. Porque yo llevaba 12 días. Usted pregunte, quisiera que le mandara un mensaje a mis amistades de cómo creen ellos que tengo el carácter. Para que le digan. Entonces. Antes eras una calabaza en mi helada. Últimamente has andado muy agrio. Señor, yo ya descubrí que el que me pone de malas son ustedes dos. Regresamos. Ándele. Digo con espectáculos. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar. Estaríamos escribiendo el siguiente segmento. Aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al Aire. Señores, escándalo. Ya está con nosotros ahí García Solis. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Semana del amor y la amistad. Espero que esta semana le den mucho amor y le diga mucho a la gente que la quiere. Sí. Va a llover, ¿no? Yo también lo quiero mucho. No, no va a llover. ¿Qué más? Va a llover el fin de semana. Vamos a iniciar los espectáculos. Y es que sí, el medio tiempo de Osher, hace rato lo dije, me parece que es como caca de perico. Ni quiere ni huele. No manches. Me parece que no estará para nada, no entrará en los récords históricos, ni en los anales de los medios tiempos del Super Bowl. Ni como los mejores cinco, ni como los peores cinco. ¿Está? Sí, yo igual pienso. ¿Está? Mira. Pero también tiene mucho que verse ahí el medio tiempo. A ver, yo te voy a preguntar a ti. ¿Tú qué buscas? Porque si yo te pongo un artista que no conoces, su música no te va a gustar. Señor, ayer sacó la portada de... Bueno, el día de hoy sacó la portada del periódico Reforma, una opinión que podía ser impopular. Y dijo, y dice así. Sí, no cabe duda que en el medio tiempo del Super Bowl, las mujeres lo hacen mejor. Y estoy de acuerdo. A mí me parece que el tener una superestrella, que puede ser del pop o de cualquier género, para romper justamente la tensión futbolística, es mucho mejor. El problema es que los fanáticos del Super Bowl, su género musical, por ejemplo, a usted le encantó lo que pasó aquí en Los Ángeles cuando estuvo Snoop Dogg y todos los raperos. A mí no me gustó, a mí me pareció que le faltó show. Ay, a mí sí se me hizo chido esa vez. Sí, pero es que porque no conoces pues las ruedas, por eso te pregunté. Por eso te digo, yo creo que en el medio tiempo del Super Bowl debe de haber una superestrella. No cantantes de un género en específico, sino alguien global. ¿Y quién como un género? Alguien global que no estaba en el Super Bowl hubiera podido haber sido Taylor Swift, hubiera podido haber sido Justin Bieber, hubiera haber sido... De hecho ahí estaba Justin Bieber. Sí, ahí estaba. O sea, ese tipo de artistas que globalmente son unas estrellas. Ocher tuvo su momento. Estuvo así, flat, pero ya después cuando cantó la de Yeah, Yeah, que salió... Yeah, yeah, turn down for what. Esa ya se le llenó más chino allí. ¿No dice turn down for what? Sí, cantó. Ah, con la de Leo, la de... Cuando cantó Little Yeah, Little... Hello, John. Turn down for what. Y luego Ludacris salió. Y luego ya salió Ludacris. Sí, estuvo chido. Con las botas como las que tú usas ahí, así salió, como de Frankenstein. Así salió él. Bueno, entonces ya al final como medio lo rescató. Sí. Pero es que a Chirés Arrambí tampoco iba a tener... Sí, apa empezó tirándole a peorcito y lo terminó normal. Normal, sí es cierto. O sea, así lo vamos a dejar. Yo siento que un Super Bowl te tiene que tener todo el rato prendido. Exactamente. Sí, yo también. Y creo que todo debe de ver una superproducción de principio a fin. Cuesta tanto y le cuesta tanto a la gente que produce eso. Que debería de ser algo espectacular. O sea, el medio tiempo del Super Bowl debería de estar diseñado para que las amas de casa que les valen tres rebanadas de pepino el Super Bowl se quede y diga, wow, ¿quién está ahí? Así debe de estar diseñado el medio tiempo del Super Bowl. Porque también en el medio tiempo del Super Bowl son donde pasan los mejores comerciales del mundo anualmente. Que por lo que me dicen muchos este año también quedaron mucho a deber. Sí, la neta sí. Luego se les alunga yito a la primera nota. Ah, sí, es cierto. Yo me quedé en shock. Eres el lunga yuki. Bueno, tú vean más o menos los comerciales. Por eso, todo estuvo más o menos. ¿Cuál le gustó? Ya le dije el de Lionel Messi, ya lo había visto. Ya lo había visto yo. El de Lionel Messi no se estrenó ayer, ya lo había visto yo. El de Uber con esta, ¿cómo se llama la esposa? De Beckham, Victoria Beckham. Victoria. Oh, no me acuerdo ese hijo, el de Uber. Al que no entendí fue el de BMW. Tampoco lo entendí con Christopher Walken. No, no me gustó. Oh, es que dicen puras frases de él. Sí, se me hizo muy... Bueno, ¿y qué más hay? Bueno, yo nada más digo que me quedaron a deber. 12 horas de travesía hizo... ¡Gusta el perro! 12 horas de travesía. Señor, el medio tiempo del Super Bowl mundialmente... Le tiene que gustar a todos. Le tiene que gustar a todos. No lo ve la gente que le guste el Super Bowl. Ese es el problema, que nos han mal acostumbrado. De hecho, la broma es de que nosotras las mujeres nomás vemos eso por el Super Bowl. No más que se quitó la camisa boche. Ah, sí, se la quitó, ¿va? Más sudado que la Ferrari... Cuando la ponen a decir noticias. Cuando la ponen a decir noticias. O estás como la güera que de repente salió el comercial de Messi y sale Dan Marino. Le digo, ah, ¿y ese quién es? Digo, ah, Dan Marino. ¿Y ese quién es? Digo, no, pues... Exacto. Ok, bueno, sigue. Bueno, 12 horas de travesía hizo Taylor Swift al salir de su concierto en Japón para venir a apoyar a su marido. No es su marido, no es su novio. Sí, señor, pero nosotros decimos marido. Nosotros decimos marido cuando ya es su novio. Siempre le digo, ¿cómo te vas tú con tu marido? Y ya me dice mi hija. O sea, así es. No es como que le decimos marido porque ya hay un acuerdo pronunciado, ¿sí o no? Había mucha raza allí, ¿no? Dicen que estabas bonita, ¿va? Estaba Badoni, estaba Kim Kardashian, estaba Mr. Beast. Había un montón de famosos el día de ayer. Spice. La mayoría de los famosos apoyando a los 49ers, ¿eh? Creo que esta Taylor Swift era de las pocas que estaba apoyando a Kansas City. A lo chis. Pues está su novio ahí. Pues, ¿qué más? Obviamente, el hecho de que llegara Taylor Swift, como le digo, hizo que los ratings se duplicaran del año anterior y que además las marcas estuvieran al pendiente, por lo que Taylor Swift sí le trajo no solamente al equipo buena suerte, sino a la NFL en general, por lo que están considerando que independientemente de quién sea el próximo año, hay gente que está diciendo que ya firmaron a Taylor Swift para el medio tiempo del próximo año, porque no había una cercanía realmente con Taylor en la NFL y ahorita ya hay una cercanía, porque le dieron obviamente todas las facilidades para que pudiera llegar safe al partido de ayer. Pues, ¿quién más puede hacer el Super Bowl? Pues, si ya lo hicieron todos. ¿O Paulina Rubio? No, no todos. No todos, no todos, pero yo creo que sí estaría Taylor Swift, por supuesto. Britney Spears. Britney Spears, ay, pobrecita, vieron con su video de Diablita, ¿no? Cristina Aguilera también. Pero ya... Cristina Aguilera. No, fue limitada. Oh, ¿cómo se llama el pelirrojo este? Ay, Cheran. Ay, Cheran. Ay, Cheran. Ay, Cheran. O sea, ¿quieres saber cuánto hizo, cuánto generó Taylor Swift para el Super Bowl? 331.5 millones de dólares. Lo que genera este programa anual. Exacto. Ando, perra. ¿Y por qué no nos pagan como que si generamos este? Porque mi cheque no dice lo mismo, ¿eh? Ok, está bien, vale. Pero a mí nada más se me hizo... Pes, pluma, palo, tu Super Bowl ahí. ¿Taría perro? ¿Con Javi? Soy la mala influencia y eso te gusta. Un Super Bowl de latinos estaría chido un halftime de latinos. Ah, es muy güero cuando perras, ¿no? Bueno, ya hubo, ¿eh? Pero no sé Bad Bunny. O sea, Bad Bunny sacaría la puerca en agua. Bad Bunny, Peso Pluma y Karol G están mundialmente conocidos como para hacer un halftime de Super Bowl. Peso Pluma no, por favor. ¿Por qué no? Señor Karol, Peso Pluma está en los primeros lugares de Billboard mucho más arriba que Karol lo que Bad Bunny. No, estoy diciendo que no, pero para un Super Bowl que es algo muy güero, muy de... ¿Cómo que va a cantar ahí? Muy buena para las cuantas. Señor, yo estuve, yo estuve en esta ocasión en bares y en nightclubs en Europa y la gente canta Peso Pluma y la gente la canta. Porque estabas en España, tío. No, no, a mí en París me tocó. Ay, la otra. París. Sí, te lo juro. A mí, a mí, en Downy. Pero a sentirme. Este, yo, este. En North Hollywood. Yo la voy a asistirme también ayer. Yo la pusieron en la Walmart. La Walmart, ahí. Walmart Radio. En la Vallarta de Newhall. Oigan, Javi sorprendió en uno de los siete sold-outs de Karol G en Ciudad de México. El Estadio Azteca abarrotadísimo. El show impresionante. Javi se consolida también como uno de los artistas más importantes del género regional. Que, por cierto, todas las fechas que sacó, 23 más 2 que se sumaron, 25 fechas sold-out todas. Lo hicieron en lugares y en espacios chicos. Porque aquí en Los Ángeles, por ejemplo, se va a presentar en el Novo, donde se presentó Becky G, que caben más o menos como dos mil personas. Sí, en el Novo. Y ya lleva dos. ¿Esto es el Roxy? No, en el Novo. Y ya va a ser dos conciertos en el Novo. Y dicen que podrían abrir uno tercero. Órale. Pero Javi le está yendo súper bien y realmente la gente lo captó y lo recibió súper bien en México. Y cantó sus rolas allí. Sí, la verdad. Y la cosa es de que las cantó él. O sea, Karol G lo presenta y no es como que... Y lo dejó ser, Edad. Claro. Lo dejó ser, qué bueno. Lo dejó ser. Los dos pertenecen a Interscope, que es esta nueva disquera. Que aunque es parte de Universal Music, realmente no es parte de Universal Music. O sea, es parte del mismo grupo corporativo, pero es como que los artistas más top o otro tipo de artistas. Entonces, Interscope, los dos pertenecen, tanto Karol G como Javi pertenecen a esta disquera. No, y aparte ahí ya estaba, ahí está Eminem y... Bueno, no sé si todo está Eminem, pero ahí hay... Es como más VIP esa disquera. Oiga, ratificaron la demanda a los hijos de Jenny Rivera contra su abuelo, Don Pedro Rivera, justamente por las regalías que ha generado la diva de la banda desde su fallecimiento. Y obviamente también, pues por muchos malas jugadas, por ejemplo, por ahí dicen. Dice que Chiquis está buscando, obviamente, no Chiquis solamente, sino todos sus hermanos, están buscando que las regalías de todo lo que ha generado su madre para Cintas Acuario le llegue a los hijos y no se siga quedando en la familia Rivera como ha sido siempre. Y le están pidiendo, además, un retractivo de más de dos millones de dólares al abuelo, por lo que, pues obviamente se van a ver las caras frente a los juzgados, unos contra otros a ver de qué cuero sale más correas. La familia está más dividida que Jamaica, sin opción a pegarse ni con cola loca, ni con superglue. Sorry. Sí, soy Zahid. Regresamos con más. Ándale. Estamos al aire con Don Cheto. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama y que a Piscis le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire. Señores, una hora más de programa, como todos los lunes, el buen José Isaías nos va a decir que nos depara la semana según nuestro signo zodiacal, cuatro después de la hora. ¿Cómo estamos, José Isaías? Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está? Feliz y contento aquí ya listo para dar horóscopos, Don Cheto. Eso. Qué gusto tener, José Isaías, para que nos digas qué onda con nuestro signo zodiacal. Así es, Don Cheto. Oiga, Don Cheto, predicción cumplida. Dígale al chino. Ahí estuvimos mensajeando el chino y no me creyó que ganaba Cantacity. Es que me dijo, ¿Quién va? Le digo, pues yo quisiera que ganara San Francisco, pero creo que Kansas City. Le digo, ¿Quién va a ganar? Y me dijo, Kansas City. Y yo, ay, no me digas eso. Y le decía a Don Cheto para que apostara, pero no agarró la onda. Así es que... Sí, sí, me dijo que se apostaba, pero dije que no quise. Le saqué. No le va a rabofón. No, así le saqué. No le barra. Pero bueno, Don Cheto, dejando eso a un lado, estos horóscopos que vamos a dar el día de hoy están relacionados con el horóscopo chino que inició el sábado, Don Cheto, y vamos a ver cómo nos va a ir con esa energía del dragón que comenzó a cada uno de los signos. Va, cómo nos va a ir a cada uno de los signos según la energía del dragón que ya comenzó. Ah. El año del dragón chino. Este, empezamos con... Aries. Así es, nos vamos con Aries. Este año nuevo del dragón, la energía se enfocará en dos cosas, Don Cheto, en su creatividad y en su seguridad. Así es que para los arianos, estas dos son claves para todo el resto del año chino. Estamos hablando del año chino comenzó en febrero y termina el febrero del año que entra. Y también necesita mantener la calma viendo cómo todo se resuelve con paciencia. Entonces, que se enfoquen en la creatividad, que se enfoquen en la paciencia y la prosperidad llegará aproximadamente a partir del segundo semestre. ¿Qué es esto? A partir de junio o julio para adelante empieza la estabilidad de la economía y la prosperidad para todos mis arianos. Ok, entonces para el verano ya su economía va a estar más estable. Prosperidad, para allá, para el verano viene la prosperidad, así que tenga usted ya mucha paciencia. Claro que sí. Vamos con Tauro. Así es, para todos mis Tauro, este año del dragón, la fortuna te acompaña acumulando logros, metas y objetivos. Todos los Tauro. Tauro, principalmente si tiene las ganas de iniciar nuevos proyectos, ya sea sentimentales o laborales y económicos, y las posiciones de liderazgo muy favorables para ti y los viajes estarán presentes. Eso sí, Tauro, si quieres tener triunfo en el lado sentimental, tú debes de ser el líder, el que lleve las riendas de la relación. Y si quieres tener triunfo en el área laboral, tú tienes que imponer algunas cosas y tú tienes que llegar a ser líder. Así llegará el triunfo. Solamente mis Tauro deben de tener precaución para no malgastar. Ahí está la clave. Entonces, liderazgo y no malgastar. No malgastar, amigos de Tauro, no sean malgastados. Pero no nomás dinero, su tiempo y sus energías. En general puede contar también, ¿verdad? Géminis. Nos vamos con Géminis. Este año del dragón, muchas oportunidades para triunfar. Muy favorable en el lado sentimental, enfocado en el amor de pareja. Eso sí, debes de buscar nuevas estrategias que no repitas las mismas en que fracasaste. Por ejemplo, si a tu pareja la celas, déjala de celar y va a haber un triunfo total. Si no le tienes confianza, todas las malas costumbres o malas estrategias que has venido teniendo con tu pareja o con tu familia, si eres soltero, debes de ya no repetirlas y ahí viene lo que viene siendo el triunfo. Eso sí, debes de aceptar nuevas ideas y esto te permitirá tener más confianza en tus capacidades. O sea, no caigas en los mismos patrones de conducta, Géminis. Entonces, acepta nuevas ideas y ahí es donde vas a estar lo que viene siendo el logro de muchas cosas que tú quieres. Bien, acepta nuevas ideas, amigo de Géminis, porque ahí está la clave de esa transformación necesaria. No se quede estancado. No se quede estancado con ustedes, las mismas ideas ahí. Ábrase otros horizontes. Exacto, cáncer. Así es, nos vamos con cáncer. Por favor, este año del dragón debes de aprovechar a personas poderosas e importantes con quien te rodeas para pedirles favores y de esta manera encontrarás el triunfo en el lado económico, financiero y laboral. Ojo, no estamos diciendo que abuses o que tomes ventaja de estas personas, sino que debes de aprovechar su energía y sus contactos. Eso sí, ten mucho cuidado con las malas compañías, ya que estas pudieran llevarte al fracaso. Así es que mejor con la gente poderosa e importante que con las malas compañías, mi querido cáncer. Ahí está, amigo de cáncer. Júntese con buenas compañías. Alexi de las malas. ¿Usted sabe cuáles son esas? Leo. Nos vamos con Leo. Este año del dragón recibirás grandes beneficios en el área económica laboral, siendo la pieza clave que crees, la organización y el apoyo de la familia o de tus seres queridos. Esa es la clave para que se concreten tus planes. Eso sí, debes de tener mucho cuidado con temas relacionados con celos, ya que estos podrían arruinar tus amistades o tus parejas sentimentales, Leo. O sea, no celos a tu alrededor. Leo, cuidado con los celos, porque eso va a arruinarlo todo, amigo de Leo. ¿Algún Leo aquí? La Ferrari, el Mike y la Pirañita, los tres celosas. ¿Mike? ¿Cuál Mike? El Mike es... ¿Tu novio? ¿Tu esposo es Leo? ¿Mi novio? ¿Tu esposo es Leo? Ahora tú te dicen Tito. Sí, la Ferrari, el Mike que es su educando y mi marido los... ¿No es Saris? No, es... ¿Saris? Ahí no sé usted, y va tú que sabe y qué signo es otro, una chicotota más, ¿eh? Vamos con Virgo. Ahí sale lo que es Saris. Con Virgo. Así es, nos vamos con Virgo. Este año del dragón tendrás que mantener una actitud humilde y comprensiva. Ahí está la clave, humilde y comprensiva. Y debes de evitar toda actitud impulsiva y arriesgada. Si evitas estas dos cosas, podrías alcanzar el éxito en tus proyectos personales. Y este año enfócate en el lado espiritual. Busca espacios donde tengas una buena meditación. Y esto aclarará tus pensamientos, Virgo. Ok, Virgo, este, meditar las cosas. Y no ser arriesgados e impulsivos, don Cheto. Y no ser impulsivos. No se ha trabancado, pues. No se ha trabancado, no sea impulsivo, por favor. Libra. Nos vamos con Libra. Este año del dragón viene con bendiciones, logrando que tus talentos y tus esfuerzos sean reconocidos para seguir avanzando. Y con esto tienes que demostrar todavía más. Y, don Cheto, para todos los Libranos es muy buen tiempo para aumentar sus conocimientos. Que tomen clases, que tomen cursos, que sigan tomando cosas que les puedan ayudar relacionado con el área laboral. Así es que aprovecha esta buena racha que te trae el dragón a superarte tomando clases, cursos o algo que sea superación, don Cheto, para este año, para todos mis Libranos. Ok. El momento de superar, si tomar un curso, tomar una clase, aprender un oficio, aprender esto y lo otro. Esto va a ser un gran momento, amigo de Libra, para que no lo deje pasar. Escorpión. Nos vamos con Escorpión. Este año experimentarás problemas y desafíos que te pedirán mayor determinación y firmeza. Para mis escorpiones, ahí está la clave, en la determinación y en la firmeza, porque esto será pieza clave para afrontar estas circunstancias. Alrededor del mes de mayo y septiembre, para todos mis escorpiones, se presentarán problemas laborales por envidia, don Cheto. Pero tu seguridad y tu determinación, que ya hablamos al inicio, serán la pieza clave para que salgas victorioso. No confíes en personas que usen una máscara de ser tu amigo o ser tu confidente, porque me los van a traicionar. Es un buen año para que empiecen a materializar negocios que traen en mente, don Cheto. Van a empezar a querer invertir, qué voy a poner, qué voy a abrir. Y este es el año para todos mis escorpiones. Ok, entonces, emprendedor, el escorpión, ¿verdad? Así es. Y no confieren enemigos ocultos. Ay, pobrecita. Así es. Sagitario. Nos vamos con Sagitario. Este año será maravilloso siempre y cuando asumas responsabilidades y demuestres tu madurez en tus decisiones. Dos palabras importantes, responsabilidades y madurez. Y de esta manera tendrás un excelente año. Mucho ojo con accidentes, ya que tu energía estará más débil en huesos y articulaciones. Los Sagitarios, don Cheto, que hagan todo con mucha precaución para que no tengan o una fractura, una torcedura o algo que tenga que ver con huesos y articulaciones, los Sagitarios. Andan todos cuchos los Sagitarios. Vamos con Capricornio. Nos vamos con Capricornio. Este año del dragón debes de dejar el orgullo. Eso de orgullo, déjalo a un lado. Mejor reconoce tus errores que has cometido y de esta manera avanzarás como no tienes una idea. Eso sí, un año muy próspero, logrando iniciar nuevos negocios. Es un año bueno para el Capricornio, don Cheto, invertir o asociarse. Entonces, a echarle ganas, mis queridos Capricornio. Ok. Que se asocien o inviertan dinero. Ya sabe, don Cheto, el Capricornio es puro dinero. Entonces, volvemos. Aquí es para negocios invertir o asociarse. Ok. Póngale. Negocios para los de Capricornio. Negocios. Acuario. Acuario. Nos vamos con Acuario. Todo este año del dragón necesitas trabajar un poco más para conseguir tus metas. No va a ser un año fácil, acuariano. Trata de demostrar tu compromiso a nivel profesional y los que están arriba, ya sean tus clientes o tus jefes, no lo verán si tú no lo dices. Así es que date tu crédito y de esta manera se te facilitará tu avance. ¿Qué es esto, don Cheto? Que los acuarios tienen que darse a conocer, tienen que exponer lo que han hecho, porque si no, don Cheto, van a pasar como si fuera de noche este año. Entonces, que se den ellos mismos su crédito. Ok. Echarse unos porras, pues, ¿verdad? Hay unos mismos. Así es, don Cheto. Echarse las porras. Muchas de las veces, don Cheto, el que no habla, Dios no lo oye. En este caso es un año donde ellos deben de hablar. Vamos a cerrar con Pisis. Pisis, si no. Bueno, cerramos con Pisis, es el año del dragón. Defenderás tus opiniones y tus puntos de vista diciendo lo que piensas. Eso es muy favorable este año. Pero lo que debes de hacer es de hacerlo con mucho tacto para que tus ideas sean entendidas y reconocidas y así vas a lograr cumplir tus sueños. Y también es un año, don Cheto, para cambios de auto o hacer remodelaciones en casa. Me le digas. O pintarla. Ahí soy, ahí soy. Mira, lo más importante, Chino, y que te ha faltado siempre, tacto. Tacto, sí. No, ya voy a hacer el naco todos los días para que la gente aprenda. Naco ya eres. No, 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 tu naco no funciona porque tú criticaste, el otro día criticó los regalos de 14 ofreceros y ahora resulta que él no da nada. Así no se vale. Ok, entonces, ¿qué más, compis? No, pues ya. Ya, don Cheto, los pisianos, eso sí, ya le dije, tiene que renovar casas, comprar auto, un año muy favorable para ellos, don Cheto. Ya me vi con Tesla, vi un modelo S 2020 que quiero comprar, que es Long Range Plus, o sea, cuatrocientas millas. Sí, señora. ¿No me quiere cooperar, Paldón? No. No, yo no voy a aumentar tus perras deudas, Chino, yo no voy a hacer party de ese juego donde nomás estás endeudándote, endeudándote. ¿Qué tiene? Oiga, José Isaías, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros, querido. Cuídense mucho, don Cheto, a todos, les mando un gran saludo a todos y una tormenta de bendiciones, don Cheto, a usted, ahí en cabina y a todos los radioescuchas. Un abrazo, síganlo en sus redes sociales, ¿cuáles son, José Isaías? José Isaías es soterista, todas las redes sociales y la página joseisaiasoficial.com y cuídense mucho y si Dios no lo permite, don Cheto, nos escuchamos el jueves. Vas a ver que sí, José Isaías, aquí nos escuchamos, ahí estuvieron los horóscopos del día de hoy, no sabe el qué día vive, 17, digo, 12 de febrero. Yo soy el que no sé qué día vive. No manches. Estamos al aire con don Cheto. ¡Señores! Dicen que en el mes de febrero es cuando la gente que sale de vacaciones, lo cual no soy yo, no soy yo de este tipo de gente que sale de vacaciones. ¿Puedo preguntar por qué no le gusta salir de vacaciones? Te voy a contestar porque precisamente de lo se trata hoy el tema. Por el aeropuerto. Pero dicen que la gente que sale de vacaciones en febrero es cuando ya planea a dónde quisiera ir. Es lógico porque ya pasó la cuesta de enero, ya empezaron, o sea, por lo menos ya uno organizó sus pagos, sus deudas o todo lo que el año pasado hizo mal económicamente. Y dicen, no, pues yo creo que este año yo creo que los que van de vacaciones dirían, ah, pues yo me voy a jalar para tal lado. Ahora, ¿qué pasa con los que no vamos de vacaciones? Dejándolos porque es a un lado, ¿a dónde le gustaría a usted ir de vacaciones? Si el dinero, los papeles y el tiempo no fueran un factor que importaran, ¿a dónde usted le cuachalangaría ir de visita de vacaciones? Si pudiera. O sea, vamos a soñar. Repito, si vamos a soñar un ratito. Si el dinero, los papeles, el trabajo, nada se pusiera en su contra, ¿a dónde le gustaría ir? Yo no viajo porque me da mucha pereza viajar. O sea, en parte me da pereza porque ya me da mucha huevonada. En otra parte, porque como yo tengo apnea del sueño, yo no me puedo dormir en un avión. Entonces, si yo voy a Japón y son cuántas horas, 16, yo me las tengo que chutar despierto, compa. Yo no puedo echarme una siestita porque tengo que traer la perra máquina puesta. Yo le voy a decir qué bonito me pasó el día de ayer. No me digas porque como acabas de llegar de España, ya sé qué te pasó re bonito y no quiero saber. Me subí al avión, comí, dan de comer como a la media hora de que vas volando, comí, me tomé una bendita pastillita, me quedé dormido, me desperté, ya estaban sirviendo la comida y a la media hora llegamos. Ah, qué bonito. O sea, mis 12 horas de vuelo fueron comiendo, durmiendo, comiendo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque me tomé una pastillita. Yo quisiera dar a Sina a dormirme y comer y todo el jale, trato a mare, pero pues no puedo yo. No, entonces a mí, ojo, la amnia del sueño y tener que usar una máquina y no poder dormirme yo en cualquier lugar, no es mi impedimento principal, no lo es. La huevonada, la pereza de decir, ay, empacar, luego el aeropuerto, luego llegar, eso es lo que es. Pero vamos a quitar eso de un lado. Si todo funcionara bien, si no tuvieras que preocuparte y hubiera quebrada, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones? Chino, tú que siempre estás deseando y evadiendo realidades a través de los impulsos que te dan las cosas que te hacen sentir bien momentáneas, ¿a dónde te gustaría ir? Tengo dos lugares a los que quiero ir. ¿Se vale soñar? ¿El otro? Egipto, te regalo, güey. Ay, no, güey. Yo aquí les voy a bajar las viones a todos. Perro, te regalo, güey. A ver. Quiero ir a ver las pirámides, no sé por qué. Ir a chino conduciéndote y tú vas a decir, ¡Esta madre, esta, qué vine! Sí, 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 así vas a ser. Pero está bien, Egipto. ¡Esta madre, qué! Nomás tú las piernas de allí, todo te regozo. Bueno, está bien. ¿Egipto? Sí, y otro lugar que me gustaría conocer, Perú. ¿Perú? 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 ¿Perú Pachupichu? ¡Que paje el desgraciado! ¿Que paje el desgraciado? Ok, ir a la... Ok. Para el caro, ya hacen dólares todos, ¿no? No, pues tú sí aguantas la subida, pero... Sí, el Peque ya fue y me dijo que a la turisteada, a la pobre, en lugar de agarrar como el camioncito que te deja, toda la gente camina. ¡Oh, hell no! Es un perro bombizón, ¿eh? Sí. Pero está más chido así... Sí, porque todo el mundo va, no va solo, todo el mundo hace lo mismo. Ok, entonces Perú, a Machu Picchu. Machu Picchu. Ok, está bien. Machu Picchu y Egipto. Y Egipto. Machu Picchu y Egipto. Ya te tienes gustos de rico. Ah, sí. Como dijo Fuerza Regi de Shakira, los gustos ya los tengo, falta el dinero. Correcto. Entonces ahí, tú que has visitado, tú que has conocido varios, y cuando digo que has conocido varios es... ¡Varios! ¿Aún te gustaría lugares, pues? Yo no voy a ir hipotéticamente, yo no voy a decir lo que voy a hacer. Este año, Leito cumple 82 y la señora pidió que la llevara a Colombia. Entonces, en la semana que nos vamos a ir en verano, yo voy a llevar a la señora a Colombia. Vamos, güey. Yo voy a llevar a la señora a Colombia. Y mi próximo viaje después de Colombia es, al parecer, la segunda película en la que participé va a Festival de Cine de San Sebastián. Ahí vamos a abrir en septiembre, entonces volverías a San Sebastián. San Sebastián. O sea, no te cansas, güey. No, no. Ahí le encanta el viajar. Él sí es una persona que le encanta viajar, planear sus viajes. Ah, yo sé. Llegar allá y ahí, 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 ahí. Muy bonito. Déjenlo ser. No quisiera ser así, quisiera tener un poco de té. Giselle, que no te impidiera nada. Puede tener todo. No, no, no. ¿Dónde te va a pagar el viaje el señor? ¿Con señor o sin señor? A ver. Si no, nada más te tengo un dato. El señor podría ser tu hijo. Exacto. Ah, gracias. El señor no es señor. Oiga. El señor es mi colágeno. A ver. Este, quisiera ir a Bali. No, pues, Bali a Poxi, a la Sauceda. No, Bali en Indonesia. Bali. ¿O Bali? Ajá. Bali o Grecia o las Maldivas. Tienes gustos de rica tu hija, ¿eh? Tienes gustos de rica. Bali, que está en Indonesia. Grecia. Grecia. Y las Maldivas, ¿las Maldivas son tan los puercos? No, los puercos, no. ¿No? Este, es como una isla. Son puros como pa' que pa'. Está perrón. Las Maldivas son varias islas. Sí. Las playas son paradisíacas. Qué bueno. Ferrari. Tú eres de las mías, hija. Tú eres de las mías. Tú debes que ser tan bárbara. Ándale. Tú eres de las mías. Newport. No, a Grecia, señor. ¿A Grecia? A Grecia. ¿Qué güey va a ser en Grecia? No, pues, ¿cómo no? A Grecia. Vállate. En los palomares esos bonitos. Las casitas blancas. Santorini. Allí. Bañarte. Ferrari, te voy a dar una... Te voy a regañar. No quiero que andes en Grecia. Querían te meter al mar. No, no se me va a dar. Al Egeu. Si es el Egeu, ¿no? Y con tu perra playerota de California, ¿eh? Te quiero en vikingada. En vikingada. No quiero que estés allá afeiando el panorama con playera y chorro. No, no se me va a meter, señor. ¿Por qué no? A las orillitas nomás allá a mojarte y las patitas allí. A no dejaré swim. No sé nada. It's okay. ¿Cómo vas a ir al Mediterráneo y no meterte, Ferrari? ¿A qué perras vas? Ah, te quiero allí bien. Y no quiero que estés afeiando la... El motel tiene... No te quiero afeiando la vista ahí con tu playerota de una palma que dice California. Y el chongo así con... No te quiero así. Quiero con un traje de baño de bien a bien. De bien a bien. De una palma que dice... Todo. Ok. Lenti, bolsa. Ay, ay, ay. Así, pues, bien chaca, pues, tu hija. ¿Estás preparada? No, pero... Cuenta caro, pues, un viajecito. No. Pues, sí, depende. Sí, a Grecia, sí. Bueno, el vuelo, el vuelo sí está cariñosillo. Pero es que yo pienso también que depende qué tanto, como en tiempo lo haces también. Dice, mis vacaciones serían Francia e Italia. Y yo nomás quiero Italia por la pizza. No, Adrián Cortés, no me gustó. No, ¿por qué no te gustó la pizza italiana? Porque no es lo que nosotros gustamos en nuestro brazo comer. Porque no es lo que es de aquí, no es la clásica pizza de aquí. ¿Cómo es? Pues, explícame tú que ha sido Italia. Pues, hagas de cuenta que es la salsa de tomate, pero... Pero, pues, ahora sí que es salsa de tomate. Real, pues. Ajá. Y no es los topics como aquí, que vas a querer con peperón y con pizza. Como comen mucho, es mucho pan. Se me hizo muy desabrida. Yo quería... Es que estás acostumbrado a la piñita, al sausage y... Ya le dio. Lo que pasa es que además la salsa de tomate que le ponen es tomate raw y no como en Estados Unidos, que el tomate generalmente es muy dulce. Muy dulce. Tiene mucha azúcar. Y está más saladito, ¿no? Sí. Y el queso es... No, no, agiante. El queso es queso perrona ya, italiano. No crean que le ponen queso y se derrite, ¿no? No, es poquitito queso nomás así. ¿Ya? Sí. Y además la pizza es muy delgadita y además está un poco corros... Correosita. O sea, no está como crujiente. Oh, bueno. Solamente probándolo ahí. A ver, aquí está otro vato. Dice, don Cheto, mire, para empezar, yo jugo marihuana y todos los días me viento mis viajesones. Pero ese no es el tema. O sea, ir a visitar las pirámides de Egipto. Santiago. Otro. Bien, otro. Bien, bien. Ahí está bien. Cada quien. Dice... O sea, sí está chido, pero nomás que ese, como dice don Cheto, ese te regal, no sé si me gustaría mucho. Dice, chines, me gustaría viajar a Panamá para conocer el canal de Panamá. Ah, me hizo muy raro eso. Está bien, pues, yo no voy a ver nada. Dice Oscar Guzmán. ¿Pero qué vas a ver el canal de Panamá ahí? Nomás está por ahí. A ver a qué horas, güey, pasan los barquitos y todo. Dice Oscar Guzmán. A mí me gustaría un par de semanas para ir a las Islas Turcas y a Nueva Zelanda. La verdad es que esos lugares me parecen muy bonitos, naturales. Yo algo tengo, vale. Verdad de Dios que yo algo tengo. Para mí que yo tengo un perro en hechizo. ¿Por qué? No se me antoja, mira, ni un perro, Lau. Es que ya está roquito. ¿Sí era? Dice, don Cheto, ¿cómo está Horacio? Italia y Colombia. Oh, Colombia. Colombia, sí estaría chido. Yo siento que Colombia es como ir para México. ¿No? Nomás traen otro tipo de... Nomás traen sombrero volteado y te dicen parche en vez de güey. Pues sí. Yo siento, güey. De hecho, Rogelio Roy Santiago dice, a mí me gustaría ir o a Medellín, Colombia, o a Badiraguato, México, sentarme en una plaza y platicar con los viejones de esas historias y vivencias chacas. Ay, Badiraguato, no vas a... Señor, si se platicaron. Dice, güey, ¿por qué tiene? Ahí anda un vato ahí que era un plascaco. Y más si eres por ello. Te va a llegar una camioneta y te va a decir, venga, ¿para qué? Que no estén preguntando cosas. Exacto. Venga, estén para acá. Haga el favor de subirse a esta camioneta. Aquí no anda investigando. Hágame el favor, se me sube. Hágame el favor. Mira, ahorita me entrenamos unos tablazos. Es que yo hablé un programa y dije que quería me llevar a Badiraguato a sentarme a platicar. Aquí no estamos para platicar con nadie, pues. Bolas. Ok, está bien. Salvador, ¿sabe qué? También está chido. Yo sí pensé, pero más para nada por mis hijos. Dice, yo quiero ir a comer, quiero ir a viajar a Japón. O a Mónaco. Japón o Mónaco. Mónaco está caro, Mónaco no. Mónico Torres dice que es fanático de la Fórmula 1 y que también quiere ir a Mónaco. Mónaco, Mónaco dirá mi Bad Bunny. A ver, Sevilla, España. Para la Semana Santa. Ir a una procesión. Siéntese, señora. Señora, siéntese, señora. Mira, una procesión. Como toda sevillana. Ella quiere ir a Sevilla, España. Suecia por sus paisajes perrones. Ángel López. Chequín Ñuñez. Quiero ir a Argentina y Hawái. Argentina, ¿qué tal estará? Dicen que está bonito. Bueno, vas a tragar. ¿Cómo no, Bariloche y todos esos lácteos? Ahorita con la inflación. Igual sí está. Pues más te alcanza. Más te alcanza, ¿va? Arnie Aguilar dice, mis vacas fabulosas serían a África, al Serengeti y a las sabanas africanas. Ay, África estaría perro. Te traga un león, güey. Ahí viene un león. No, hay hoteles donde literal estás en tu hotel y puedes ver a los animales. O sea, ahí como si nada pasando. Sí, es cool. Mira, aquí en Los Félix hay un cerro. Cuando vas para allá ves un cerro que está por Los Félix. En ese cerro hay changos, gorilas, leones, jirafas. ¿En el de Los Félix? Sí, porque ahí está el zoológico. Ay, no manches. El zoológico aquí en ese cerro. A ver, chacho. No más te vas al zoológico y las ve. Yo aquí bajándole el avión a la raza. A ver, jálate. A ver, chacho, Gómez, ir a Cuba, Venezuela. Está jugando, ¿verdad? No, no. ¿No? Pero ¿sabe qué? Si va por el turismo sexual. Con unas doladrones se hacen unas perras orgías. Ay, qué cochino. En ese caso, ¿vete a Amsterdam o a Blanda? No, pues ahí, bueno. Sí, a la vez en el aparador. En el distrito ahí, ¿cómo se dice? En Amsterdam o algo así. Las tienen como en aparadores. En vitrinas. En vitrinas. En vitrinas ahí. Pero también hay mucha latinoamericana. Sí, hay mucha. Sí, sí, sí. Y rusa. A ver, don Cheto, el círculo ártico para ver las aurioras boreales. ¡Siéntese, señora! No, es David Zárate. Oye, David, sí, estaría chido. A mí, ¿sabes qué? Sí me gustaría. Y eso lo puedo ver aquí cerquitas. Nomás en ciertos lugares, en ciertos momentos del año. Las estrellas. Aquí en el Dead Valley, en el Dead Valley, tú vas y como a las 2 de la mañana se ve la Vía Láctea. ¿Yo lo puedo llevar a ver las estrellas? Aquí al Dead Valley. Y la Vía Láctea. No, en el otro lado. Y la Mickey Way. El Mickey Way. Va a ver láctea, pero... Y una Vía Láctea. No. Así como ver a ojo pelón. A ojo pelón la Vía Láctea. ¡Ah, bien! No, estás jugando. Ahí va a ser. A ojo pelón la Vía Láctea. Aquí, aquí, aquí. Va a haber estrellas. Dice, Adrián, a mí me gustaría visitar Olympic National Park en Washington. Dicen que es un lugar más silencioso, el lugar más silencioso del mundo. Mira qué bonito. ¿Olympic qué? National Park en Washington. Perro, miedazo, güey. Te va a dar ahí tan oyente tan... Bueno, no, a mí me gusta el silencio. No, tú. Ahí está bien. Dice nuestro amigo Paco Rodríguez que irá a Bangó, Tailandia, al Santuario de Elefantes. ¡Ay, qué bonito! ¡Séñora! No, está bien. Ahí agarran los elefantes de la trompa. Ya lo veo a este llorando, agarrándolos. Sí, ¿cómo se ve? Siento la conexión con el aquí. Ya lo veo, ya lo veo. Ya lo estoy viendo así. Al Paco, sí. ¡Séñese, señora! Bueno, regresamos a la normalidad. Siga trabajando. No, 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 la neta, está bien, no, pues, está bien, aquí estamos soñando, vale. Sí. A Guarachanillo, Michoacán, dice, estupeño, te invalió hoy contigo, Guarachanillo. Este, Iceland, Islandia. Está chido, ¿no? Sabes, a mí me, se me antoja, ya sé dónde. ¿Dónde? A Inglaterra. ¿A qué? Pero no a la ciudad, al campo inglés, ese que siempre está haciendo así como lluvioso, así. En una casa de pura piedra. Por York, por York. Un castillo, ¿qué quiere? En una casa ahí de piedra, ahí en Guarachanillo. Por York. El campo. Siéntese, señora. Hacia Escocia. Para, ándale y poner mi falda. Ay. Pues, oye, ando en Escocia, voy a andar enfaldado ahí. No, no lo haga. ¿Mostrando la gaita? Enfaldado. No, por favor. Por favor, no. Mostrando la gaita. ¿Por qué no puedo andar yo con falda? Yo ando en Escocia, en Inglaterra, Escocia, ahí voy a andar yo enfaldado, hija. Dicen que la falda, los vatos que ponen falda, que es una chulada. ¿Por qué? Porque andas bien, subiendo al aire libre. Pobreado. Ay. Al aire libre. Pero sí traen calzones abajo, señor. Sí, claro, pues no vas a andar allí. Pero conociéndolo usted. Se le va a ayudar. No. Pero ahora, si yo ando allá y nadie me conoce, a lo mejor se ando pues rato. A ver. Comando. Ay. A lo mejor se ando allí. Ay, no. Y tú voy a caminar y la chivas atrás de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy la campana... ¡Ay! ¡Qué asco! Campanilla, güey. Don Cheto. Si estás lleno de tickets, cometiste una infracción, manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel, no te puedes perder los consejos de nuestro apoganster. Gonzalo Sanzores, Gonzalo Sanzores, en Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Señores! Está Gonzalo. ¡Ya está ahí Gonzalo, señor! ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está, ahí está Gonzalo. ¡El Gonzalo de la liga! ¡Anyway you walkie! ¡Anyway you walkie! Ay, no hagas espacita. ¡Ay, no! ¡Anyway you walkie! ¡Anyway you walkie! ¡Anyway you walkie! ¡Ya está Gonzalo! ¡And what was that? ¿Qué era? Es el paso de Michael Jackson. ¿Sabes quién me recordó? ¿Cómo dijeron, duérmete? ¿No has visto el meme de duérmete y ya temprano te sale Lucerito cantando la de una de Michael Jackson? para cualquier tema que tenga que ver con casos criminales está con nosotros a los censores de la liga defensora ya puesto dispuesto listos señores a sacarnos de dudas yo no chavalada como estamos buenos días buenos días como están todos aquí lo fuiste ayer don cheto ahí él iba a los falos ori niner pero perdimos chalo pero mira lo que yo estaba diciendo en una junta o en la mañana es que todos pelearon al final y mira cuando estás haciendo algo en lo que sea puede ser en tu caso criminal puede ser en lo que estás haciendo tú don cheto pelea hasta el final el último segundo del juego es cuando se ganó el juego son personas que están trabajando pensando en el día mira pon eso en tu mente hasta el final porque todavía hay chance y el otro puede tener algo y te pueden ganar acuérdese eso hasta el final lo tienes que pelear oye chalo y hablando de superbolito ayer imagino que hubo mucho de yo ahí vea oh ya y mira en el estado de en el estado de nevada donde estaba el superbol mira en las vegas cada semana son 1500 que hay alrededor de 1500 y tienes que entender que muchas personas se quedan en donde están los hoteles y todo eso este fin de semana subió al doble tres mil doscientos personas un poco más y no cuenta ok de 11 desde 12 de la mañana hasta ahora solamente cortaron los números porque mis números se cortan a las 11 59 ok en solamente en navada ok y donde está muchos de los arrestos fue en la ciudad de las vegas en el estado de california usualmente estamos viendo en tres mil tres mil quinientos cinco mil seiscientos personas con arrestado por di yu hay y también se corta a las 11 59 son todos que estaban todavía con el party hasta las 12 de una de la mañana esos no cuentan en mis números o mi gente si fueron arrestado es importante ganar ayuda ya porque porque ya pasó lo feo mira don cheto ya cuando pasa lo feo no que hay sentarse y llorar de eso y lo hace mucha gente hay hay tener que sobrevivir y vamos a empezar eso el día de hoy hoy chalo te tengo una gran pregunta hablando de video hay de parte de un red escucha dice don cheto para la próxima semana que vaya gonzález por favor esta pregunta me llamo mario que es de cierto que te pueden dar de un di yu hay mientras está estacionado estábamos alegando el otro día con unos camaradas y uno de ellos alegaba que él estaba estacionado y aún así le dieron un di yu hay ok si le pueden dar di yu hay pero todo depende en dónde está sentado esta persona ok ahora si la persona estaba tomado está atrás del volante de manejar ok con las llaves ok le van a di yu hay todo el tiempo porque porque tienes la habilidad de mover el carro ya puedo entender quiere estar en el carro porque no quieres manejar me duermo en el carro lo que sea pero no vayas a dormir atrás del volante ponte en el en el copiloto en el asiento de atrás y ponga las llaves en la calle un lugar porque ahora hoy en día todo carro ya mero se prende con un botón so si tienes la habilidad de mover el carro se van a dar el du yu hay pregúntate a ver te la voy a poner más difícil chalo yo ando bien pedo y digo voy a estacionarme porque no la voy a armar para el cantón mejor me voy a quedar un ratito aquí me meto en estacionamiento vamos a decir un 7-eleven me meto ahí apago el carro quito la llave me la pongo en la guantera y me jeteo y llega un placa y me toca la me toca la la ventana si la si la llave no está en el carro y está en la guantera y yo si estoy bien peder bien bien pedo ahí que procedí ok ahí te van a agarrar te voy a decir porque porque te metiste un estacionamiento de un 7-eleven público ok ellos van a agarrar la cámara mostrando que tú manejaste está ese lugar y que cuando tú manejas a ese lugar tú te pusiste atrás ok ahora si vas a querer algo si yo no mira yo no estoy viendo nada aunque ahorita yo no estoy diciendo no te pongas en un estacionamiento donde es que es público ponte una calle y ponte en el cielo de atrás ya que estás en ese momento yo prefería que no manejes verdad para nada pero ya que hicieron este error y lo quieren arreglar lo más lo mejor posible parquearte en una calle se va a estar viendo allí como weiss atorarte y los de 7-eleven también van a decir no yo lo vi que este gais vino se sentó aquí y ahora es esto es lo que pasa y muchas personas piensan aquí me voy a arrestar tienes que entender es por eso no debe de manejar y tomar porque las decisiones que estás haciendo tal vez no son buenas es que la placa va a ver cómo te abrocha le va a pasar lo que le pasó a mi tío el engrudo que le pasó a mi tío el engrudo una vez lo para un federal de caminos en el tiempo que existe la federal de caminos y como que como que el federal trae más pues ganas de su mordida de edad ahí en méxico el pedazo el highway patrol y el highway patrol sí pues no traigo pistola y que le dice trae dinero sí sí pues sí traigo dinero cuánto trae y mi tío acababa de ir a vender la cosecha pues traía más o menos buena feria cuánto trae no pues más o menos aproximadamente esto ya ve no trae pistola pero trae dinero para comprarla y se la abrochó o sea lo que quería el policía era buscar una una pretexto para abrocharse a mi tío el engrudo el engrudo aquí también la placa va a decir ok tú estás dormidito estacionadito pero cómo llegaste aquí llegaste es pedo y ahí es donde va a abrochar el engrudo dice por acá don cheto porque no habla de los checkpoints de la policía gonzalo no estás solo que que podemos hablar de los checkpoints de la policía puede decir o es ilegal no si te escapas te están las calles no no decirlo aquí o de qué habla en qué sentido no 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 dice nada nada más el vato dice que hable de los chicos no te puedes dar la vuelta y no a la descarada porque te abrochan ya ya y mira cada checkpoint por ley tienen que tener vamos y que arriba hay un checkpoint deben de hacerlo antes de una calle para que si tú quieres no pasar por el checkpoint lo puedes hacer pero eso lo podemos y que en el cuarto de una milla vamos a tener un checkpoint y ahí hay una calle donde puedes doblar lo deben de hacer de esa manera ok ahora si tú doblas no te pueden parar para nada menos que hiciste una infracción ok pero si ya te pasaste esa calle y ya de hoy estoy aquí tirado boom y das un youtube ahora tienen una razón por qué pararlo porque si es un youtube no debías de hacer un youtube y te van a parar y lo que querías esconder te van a agarrar sólo cuando ya pasaste esa calle ok ya no te puedes doblar en un ya 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 pasó ok eso y la policía está tú crees que no están viendo tal vez se ven que están ocupados pero hay alguien mira hay uno hay uno bobo y se meten a los carros y lo paran y así es con los checkpoints a mí me paran checkpoints como unas tres veces neta neta pues ya ni modo pero no me han revisado no pasaba revisión no más no a mí nada más te ven y yo demás puedo buscar a viejito y hasta le hago así bien que no señor no drinking no drinking no like alcohol ahora después decide largo ok se también con el puro lares matos están tienen el olfato entrenado con el puro tuya güey ahí ya sabe en los ojos ven todo ven todo cuando lo estás viendo o mira este guy con el que están bien chiquititos los ojos tienen mucho que ver en estas paradas de los checkpoints después a veces lo ves que lo hace muy rápido porque hoy está bien los dos están se ven bien o sabes que espérate un poquito que todos están viendo por aquí para de muy rápido vamos a hablar con este un ratito para ver lo que está pasando y yo sé que yo siempre digo de tus derechos ok pero en los checkpoints el único derecho que en realidad tienes es el guardar silencio si tú no hablas está bien pero sabes que es antes del carro te queremos checar el carro no puedes negarlo no es nada es porque pusieron su reten ahí y es lo que quieren hacer eso acuérdense de eso no se vayan a pelear con los oficiales si pueden guardar silencio en un checkpoint pero si te piden salir del carro lo tienes que hacer oye a gonzalo y precisamente eso si uno se queda callado no lo toman como que y like your guilty le como que te acorralas pero que ni hablar puede y si venga mira es una buena pregunta porque es lo que quiere que usted siente quiere que te sientes de esa manera o pues si eres inocente y no quieres hablar aquí hay algo y te lo van a decir claro para que te asustes pero es tu derecho mira es tu derecho aquí en los eeuu está por escrito y tú lo puedes es más cuando ya te arrestaron por un crimen el oficial que tiene que leer los morando wright y los morando wright dice que tienes el derecho de guardar silencio pero el truco que hace la policía es que no te arrestan te hablan ok cómo estás hoy o muy bien estaba tomando hoy si una cervecita ok ok ya no te han arrestado no me están preguntando y tú dices de esta información tú de un principio cuando estás con un oficial tienes el derecho y mira yo siempre digo a todos es mejor ok que que te arrecen sin decir nada que te arrecen ya que dijiste todo porque ahora los policías tienen que hacer su trabajo los miranda wright me los han dicho cuáles son a ver miranda wright miranda wright no salen a miranda es sting titi titi es el derecho de guardar silencio el derecho de el derecho de tener un abogado presente y todo lo que usted diga lo van a usar en tu contra pero todo eso mira tú nada más quédate con el derecho de guardar silencio el punto que te empieza a hablar cuál es tu nombre o que yo soy gonzalo sanzores ok aquí está mi id aquí está mi registración mi aseguranza y lo demás yo no quiero contestar ninguna pregunta señor ok 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 pregunta a chino pero la pregunta antes que se vea chalo chalo pregunta mi hija de 15 años se está enseñando a manejar y el fin de semana se le hizo fácil ir a la farmacia para llevar a mi mamá por medicina y pues la burra chocó ella tuvo la culpa no obviamente no tiene licencia la policía le dio ticket por no licencia y por el choque que me espera en corte yo no sabía que estaba manejando fue sin mi permiso primero dile que fue tu permiso porque si no la aseguranza no te va a cubrir güey ok no lo güey es este no si te lo digo no tiene razón mira de cualquier manera no importa si le dices permiso o no ese es el carro de la persona que está registrada está responsable sólo no importa tú no tienes que decir nada si lo dejas de cuenta o no es responsabilidad tuya porque es tu carro ahora lo que van a querer hacer es como había un accidente no tenía licencia tiene 15 años le van a querer suspender la habilidad de ganar una licencia a los 16 años ok eso ahora lo pueden suspender hasta un año adicional o hasta que tenga 18 años y es todo sólo tu aseguranza como es el carro tuyo te van a ganar a ti tu aseguración va a tener que cubrirle a usted o tal vez las nuevas sabes que aquí no era mi culpa la aseguranza esta persona va a tener que esta persona va a tener que que pagarlo por por su por su cuenta pero alguien va a ser responsable por los daños por este carro si es que le dice permiso o no y le van a querer suspender la licencia por lo mínimo un año adicional y tal y después de eso ella a tal vez ni le dan la licencia de la habilidad hasta que tengan los 18 años entonces ahí está la cosa y es donde ya temen y en problemilla pero ahí les da un tip de aseguranza a ver si no como es menor sale bien caro poner la aseguranza y muchos no lo ponemos es de una realidad porque está carísimo pero está bien caro si no lo pones y maneja el carro mientras tú digas que le diste permiso no hay bronca ya con eso la aseguranza tiene que si le dices que no la aseguranza no te va a cubrir porque no está en el porque no está en el en la póliza pero si es no es que yo estaba borracho y no podía manejar si si le di permiso dos días ya te cubre ok ahí están las trans del chino hoy este gracias por estar con nosotros gracias a la liga defensora cuáles son las redes sociales y el número obviamente de la liga defensora mi querido chalo número uno gracias don cheto por todo el apoyo gracias los gracias y gracias y ya saben mi gente los pueden encontrar en arroba defensora en todas las plataformas y también por cualquier caso criminal manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámanos inmediatamente al ocho 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 cuarenta y ocho catorce catorce ocho 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 cuarenta y ocho catorce catorce y acuérdense que no están solos gracias chalo ocho 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 cuarenta y ocho catorce catorce gracias gonzalo ocho 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 cuarenta y ocho catorce catorce la liga defensora para casos criminales ahí está nuestro amigo gonzalo y está la liga defensora ocho 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 cuarenta y ocho catorce catorce ocho 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 cuarenta y ocho catorce catorce y acuérdense Así que no, está sola. Don Cheto. ¡Eso, señores! Para que luego no anden dándole quejas a Nadine. ¡Hoy no voy a contarles una historia per se! Entonces... Un pensamiento bien bonito, Vale. Me encantan esos chiquitos, pero rinconeros. Güey, no digas eso. Pensamiento... ¿Andas hoy? ¿Andas? Así se llama este pensamiento de chiquito, pero rinconero. Porque es una cosa muy cortita, pero llega hasta lo más profundo de tu ser. Por eso, por eso. Por eso, chiquito, pero rinconero, ¿verdad? Este... Hoy esto se le llama analogía. ¡Ay, ya, don... ¿Don analogo o don analogo? No, analogía es como... ¿Cómo que es analogía? Es ahí como describimos la analogía. Como una cosa que tiene que ver algo... Como algo que agarramos como ejemplo para explicar una cosa diferente y totalmente. Y hoy el ejemplo que voy a dar... Es un ejemplo. Es como una botella de agua... Escuche esto. Escuche, por favor. Como una botella de agua nos enseña una gran verdad de la vida. Una simple botella de agua. ¿Cómo está eso? Ya tengo tu atención en lo que quería. Miren. Pensemos en una botella de agua. Tú estás en tu casa. Usted, señor, señora, joven, jovenzuelo, jovenzuela, está usted en su casa y de repente dice... Ah, ya no hay agua. Necesito comprar otra botella de agua, otra caja de agua o lo que sea de agua. Usted va y compra su caja de agua de 24, de 36, lo que sea. Aproximadamente, en un aproximado. No vamos a ponernos tan técnicos, por favor, ¿ok? Especialmente tú, Chino. Ahorita que diga lo que voy a decir... Me encanta. No vamos a ponernos técnicos. Es un aproximado. Ok. Ahí va. Una botella de agua te anda costando aproximadamente 50 centavos de dólar. Aproximadamente. No nos pongamos técnicos. Sí. Medio dólar. Ok. 50 centavos. Esa misma botella de agua de esa misma marca, vamos a poner que sea Rojet, esa misma botella de agua en el gimnasio te cuesta dos dólares. La misma botella de agua. Correcto. Esa misma botella de agua en el aeropuerto te cuesta seis dólares. Ya, güey. Seis dólares. Y esa misma botella de agua en un concierto en Coachella o en un concierto en un evento grande, te está costando ocho dólares un promedio. Más. Fíjate la botella de agua en el gimnasio me cuesta dos, en el cine me cuesta tres, en el avión me cuesta seis y en el concierto me cuesta ocho. La botella es la misma, el mismo tamaño, tiene la misma cantidad de líquido, es la misma botella. La botella no ha cambiado en nada. ¿Qué es lo único que ha cambiado que le ha dado valor a esta botella? El costo. El lugar. El lugar. Exactamente el lugar. El día que tú te sientas que no te valoran, cámbiate de lugar. Guau. Drops the mic. Guau. Me dejó. Girando en un taco. Don Cheto, al aire. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto, al aire. Fíjate que se puso bien gacho, gente. Allá en Villahermosa, Tabasco, hubo una, afuera de un antro, se agarraron a balas unos vatos. Que luego que, luego esto se va a poner más cabrozón. Porque creo que también son medio juniors a hijos de algunas personillas con poder. Pero no me haga mucho caso. A la que sí hay que hacerle caso es a Ingrid Lásper, que tiene más, más detalles sobre este caso. Desde el Terry, ¿cómo estamos, Ingrid? Hola, mi querido Don Cheto. Pues bueno, nada más rapidito, lo voy a decir que yo ya estoy esperando. Faltan horas, cuenta regresiva, San Valentín. A ver cuál va a ser mi regalo. Tiene todavía chance de que si lo manda por mensajería express, me llegue. Pero bueno. Oiga, Ingrid. Pues de una vez vamos a ese pollito. Le voy a preguntar a usted, porque yo soy de esos tipos que son muy raros para regalar. ¿Ha visto usted el iPhone blanco que salió? ¿El iPhone 15 blanco? No, es que yo soy de Android. ¿Por qué? Ok. Está bien. ¿Qué Android le gusta? ¿Qué color? Ah, pues uno así de New Generation, este, blanco está bonito. Blanco, ok. Pues mire, me comprometo a regalarle unos calcetines de ese blanco igual que el teléfono que quiere. ¡Toyito! ¡Eh, para que vean! ¡Qué bárbaro es! De veras, unos calcetines después de tantos años, yo eché todo de conocerlos. Tiene razón, Ingrid, vean, no se me suelta la mano. Date de santos, hermana, ¿por qué? Con fotitos de Android. Con fotitos de Android. Oiga, Ingrid, este, se puso gacho eso del antro, aparte que hay un video circulando en las redes sociales donde se ven estos morros ahí discutiendo. Uno de ellos saca una pistola y luego otro sale y confusca de adentro y los empieza a batir. El chiste es que hay tres muertos, Ingrid. Centro nocturno muy, pero muy, pero muy peligroso. Dos cuarenta y siete horas de la madrugada, las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto donde justamente este sujeto, presuntamente disparó contra cinco personas, que había ingresado al centro nocturno acompañado de dos mujeres y de dos hombres más. Pasaron siete minutos más o menos y los sujetos intentaron pasar con sus armas. Sin embargo, les negaron la entrada y ellos procedieron a cortar cartuchos. Amenazaron a los cuartos de seguridad con dispararles y no les permitían acceder. Y con lujo de violencia lograron colarse el primer filtro. Pasaron, intentaron pasar el segundo filtro del antro y los sujetos armados nuevamente fueron retenidos por la seguridad. Sin embargo, salió otro grupo de jóvenes, los cuales se encontraban en una disputa, por lo que aparentemente proceden a buscar sus armas, que era lo que usted decía. Y pues efectivamente se armó el lado de la acera, tras el conflicto, los guardias de seguridad procedieron a tratar de calmar las cosas. Sin embargo, pues se ven las imágenes como una persona sombrerada, de sombrerudo, toma su arma, procede a detonarla en el aire, por lo que esta acción es contestada por un sujeto armado que estaba siendo retenido en la zona de cobro. Corta cartucho, procede a disparar contra los implicados en la riña y bueno, pues después de esto trató de escapar del lugar. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, lamentó lo sucedido, pudo a las autoridades investigar profundamente. Y efectivamente parece ser que estos muchachitos, pues sean de sus juniors prepotentones también. Y bueno, pues ahí imagínense, se juntó todo, entre los tragos que venían, pues ahí, que yo, que tú, que quién eres, que mira acá yo traigo cartucho, que yo también. Y pues la cosa se puso peligrosa. ¿Se acuerdan de antes a nosotros nos tocaba eso de que el cadenero, que tú sí, que tú no? Siempre ha sido, la verdad, molesto, siempre ha sido denigrante, pero bueno, en esta ocasión, imagínense ya con tragos madrugada y aparte una pistola o napo, las cosas no salieron nada bien. Y luego en Tabasco, que pues no pasa nada ahí en Tabasco, ¿no? No, pero no se crea Villahermosa, ya tiene ratito también que anda calientillo, ¿eh? Sobre todo en esta cuestión de establecimientos, restaurantes, centros de los guinos y todo, sí, 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 está la cosa caliente. Justamente en Villahermosa, sí, sí, sí. Oiga, Ingrid, se habla de que, no sé qué tan cierto sea, pero que algunos de los abatidos o el que disparó, pues vendría siendo así como que de familia de abolengo, ¿se sabe algún detalle al respecto? No, no, sí, 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 parece que sí, lo que le decía, algún junior acá pudientón que pues estaba en este lugar y que dijo, yo soy fulanito, no me conoces mi apellido y pues mire, mocos. Seguramente va a salir obviamente más información sobre esto, pero bueno, aunque sea una riña, pues se piensa que probablemente alguno de los dos lados, pues pertenecía quizás a alguna banda delictiva o por qué andaría con la pistola, ¿verdad? Cuando llegas con esa prepotencia es porque conoces raza, o andas allí o conoces raza. Sí, claro, el yo soy, espérame tantito, no conoces a, claro, por supuesto, son gente importante. Eh, hablándolo por lo claro, yo una vez me iban a agarrar un chulo y dije, ¿no conocen quién soy yo? ¿No conocen a Zahid García Solís? Eh, ese soy yo. El hombre me dieron unas cachetadas, no lo conocemos, y el día que lo veamos está, eh, ahí lo vamos a cachetear. ¡Oh, my God! ¿Qué más, Ingrid? Ay, pues es una noticia, don Cheto, justicia para Paula, yo sé por qué. Pues bueno, ya se vinculó a proceso a dos funcionarios del Cerezo de Hermosillo tras la muerte de Paula. Si no ubicamos muy bien esta información, bueno, pues se las voy a platicar. Estos dos funcionarios del Cerezo de Hermosillo, Sonora, ya les decía, fueron vinculados a proceso por presuntamente ser responsables en el delito de incumplimiento de un deber legal. Esto después de la muerte de esta joven, perdón, Paula, yo sé, de 23. Años, que murió justamente en este centro de reinserción social, después de que tuvo una visita conyugal. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ya se abrió una carpeta de investigación que llevó a la judicialización, captura y posterior vinculación a proceso de estas dos personas. Resulta que, bueno, Fernando N. fue capturado en su domicilio, por otro lado, Juan Pedro, pues fue aprendido tras una acción de cateo, también cuando estaba oculto, los dos habían, estaban ocultos. Y, bueno, pues los funcionarios autorizaron que se diera esta visita conyugal a un interno, le permitieron el acceso al penal con esta mujer, infringiendo los protocolos establecidos por la ley. Y, pues, después de varias indagatorias realizadas, se dieron cuenta de que, pues, no se habían cumplido, ¿verdad?, con los diferentes requisitos que se necesitan para esta visita conyugal al penal. Y, bueno, pues, obviamente esta persona, por algo, ¿verdad?, no se identificó, por algo, ¿verdad?, ingresó como no debía de ser para visitar a esta mujer y, pues, obviamente acabar con su vida. Imagínense, pues, esto les decía yo, la identidad del visitante, pues no tenía un expediente previo, nada, no se sabía quién era esta persona y, pues, bueno, evidentemente terminó en una tragedia. Así es como terminó. Ah, qué triste está eso, Ingrid Lásper. Oiga, Ingrid, le mandamos un abrazo grande y ahora verá que la voy a sorprender con, ahora, pa'l día de San Valentín, le voy a dar su sorpresa. Mira, ni pido mucho, ni pido mucho, me gustan los bombones, una tarjetita con su foto, algo así bonito, como los viejos tiempos a la antigüita, vería calibre 50. No, a la antigüita, por eso la voy a sorprender. Eh. Eh, Juan, bueno, porque estaré esperando, entonces, todavía tiene tiempo. Le mando un abrazo, mi querido Ingrid Lásper, síguenle en sus redes sociales, Ingrid John Bajo Lásper, Ingrid John Bajo Lásper, todos los días desde el Terry. Concheto al aire. Conchetito. Hola, ¿cómo estás, mi querida? Y es el bravo. Pues muy bien aquí, señor. Ya nos tenemos que ir, le quiero informar. Pero le quería agradecer por la, bueno, no es historia, pero el mensajito que nos dio el día de hoy con, que nos comparto. Así es, señorita, cuando te sientas, que no vales nada, que no te valoran, hazle como una botella de agua, muévete. Qué bonito consejo. Es bonito. Me gusta su chiquito, pero rinconero. Ay. Es un nuevo segmento, ¿verdad? Como pequeñas historias con... Sí. A mí no me gusta ese... Ese titular, yo creo que no. No, la verdad. Highlighted. No, está muy fuerte, está muy fuerte. Bueno, nos vemos, Ferragamo. Adiós, señor. ¿Cómo va todo? Ok. Ese ok sonó más acero. Más. Espumoso, es que tengo ahí en la casa y avali. No, todo bien, señor. ¿Y todo bien? Sí. ¿Cómo pinta el 14 de februari? Ay, triste. ¿Por qué? Porque va a trabajar en la flor, la van a traer en bombiza. En bombiza. Ya le dijo a su novio que hasta el 17, el fin de semana. El fin de semana. Es que voy a hacer delivery. Ese día a mí me toca el delivery. Oye, el sábado, cumpleaños, Brian, el domingo. ¿Qué le hacemos? No, pues voy. ¿Lo va a llevar a alta cocina? Voy a llevar a alta cocina para que me... Ya, ya, yo, yo, ya... Ok. Ya lo apuntaré ahí. Ya lo apuntaré. Bueno, ya nos vamos, familia. Los quiero mucho. Bye, Gisela. Ahí voy a andar yo, por si quiere. ¿Vas a andar? Ajá. ¿En el concierto? Todas las locutoras de la estación local de Los Ángeles va a estar... Va a estar Gisela, la peli, Marlene y Sarita. Ahí con sus dates que se van a llevar. Órale, pues ahí llevo. ¿Llevas day o quieres que sea tu day? Uy, no, usted puede ser mi date. No llevo day. Órale, pues, órale, pues. ¿Llevas al ganador? Nomás. Ah, sí, llevas al ganador. Andar conmigo es que te sellen mucho las mujeres. No creo. Van a decir, ay, qué bonito vino con su abuelito. Eh, 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 no sabiendo. Ay, qué le pago. Mañana los quiero mucho. El chino se despide también porque ahorita salió a... A grabar macanas. A contarle su vida. No sé a quién, a quién. Entonces, mi papá se fue. Fue por llegar. Sí, pero no. ¿Cómo te explico? Bye, los quiero mucho. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto al aire. Concheto al aire. ¡Gracias!